Proba cumbre.ph Bien, cumbre.ph, que es de photograph. ¿Photograph está tomado? No, de photograph. No, decía que por ahí es... Perdón, sí. Esos son los casos donde debería permitirse que puedan volver, ¿no? Claro. Yo lo que dije el otro día que charlábamos, para mí estaría buenísimo que varios se les permita volver y que hagan una cuarentena obligada acá en Argentina y controlada, que evidentemente para mí la logística se ve que no se puede controlar, por eso hacen esto, porque si no sería mucho más lógico que viaje el que quiera y que lo obliguen a quedarse acá en cuarentena y que se pueda controlar. Pero ya estás acá, estás en tu país, te lo bancás dos semanas y listo. El problema es que hay un alto porcentaje de personas que no cumplen y cuando el año pasado se hizo en hoteles era que, digamos, se atentaba contra la libertad de la gente, se quejaban de la comida. O sea, digo, no es fácil, yo no digo que esté bien no hacerlo, me parece que tendría que controlarse de alguna manera, pero digo, no es sencillo. En otros países, en muchos, hace eso. O sea, en la cuarentena está claro que no, no. Bueno, pues para mí, en este contexto, ir a Estados Unidos, volver y listo, tranquilo, quédense tranquilo y me quedo en mi casa porque la gente no lo cumple. Pero, de alguna forma, permitir volver a tu país y obligarlo a una cuarentena, si se pudiera hacer, creo que es lo ideal. El tema, cuando nos comparamos con otros países, tenemos que comparar también que la gente de otros países es diferente y cumple de manera diferente. Pero acá no se puede, de alguna forma, un control, un control de obligado, no que dependa del ciudadano que viajó, sino, mirá, te tenés que quedar en este hotel, dos semanas o lo que sea, punto. Sí, en parte se hizo el año pasado y trajo muchísimos problemas porque hubo incluso demandas judiciales por la libertad, por eso. No es tan sencillo. La otra, que firmes algo antes de viajar, que te obliguen a hacer eso, volvé cuando quieras, pero tenés que hacer eso, qué sé yo. Sí, de hecho, se firma una declaración jurada antes de viajar. Pero bueno, en casos particulares como este, te debería permitir volver. Igual, por ejemplo, en este caso, la aerolínea que ella toma, que no es aerolínea argentina, le obliga a hacer un PCR un día antes o dos, antes de subirse al avión. No, eso todos, eso siempre fue así. Eso todo, la aerolínea siempre. Pero no, para mí eso no alcanza porque evidentemente vos te haces el PCR pero podés estar que no salga en el PCR, volvés acá, tenés la delta y con 10 que haya de esos, cagaste. Todos conocemos falsos negativos. No, por eso, por eso eso no alcanza. O no falsos negativos, pero la PCR no deja de ser una foto del momento. No, y además vos te sacás un día antes, volás. Un día después acá te haces un antígeno y capaz que a los tres días salta y que le pase eso a no sé cuánta persona, listo, chao. O sea que no es la solución. Pero bueno, es muy difícil para que estés afuera, es complejo. Un beso, amiga, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Vamos a ver quién sigue, habla quién habla. Hola, perro, soy Evelyn. Hola, Evelyn, ¿cómo estás? Muy bien. Quería hacer un chiste, pero no se me ocurre ninguno. Escuchá ese nombre, Evelyn, y te sale en tu cabeza, sale rando. ¿A qué te dedicas, Evelyn? Soy periodista deportiva, pero actualmente tengo un emprendimiento de pastelería. ¿Cómo es la selección hoy, Evelyn? ¿Cómo sale la pastelería? Bien, bien. Yo creo que pasamos a las finales. ¿Pero el esquema 4-4-3 te va o sos más del 2-5 y lo que queda? Mirá, algo con la matemática. Muy preciso. Con el fútbol y con la matemática. No, me gusta cómo jugó el partido pasado. ¿Cómo? Me gustó mucho cómo jugó el partido pasado, la selección, así que... Hasta ahora sos Lizzy, comentando con palabras con todas, mirando cosas genéricas. ¿Tenemos formación confirmada para hoy a la noche, Evelyn? ¿Sabemos? No, no sé, chicos. Soy periodista, pero como no estoy ejerciendo ahora... Saludala, Lizzy. No sabemos mucho. Tenemos formación con Brasi. Sabe de dulce. No sabe nada. Saludala. Hola, Evelyn, soy Lizzy. Hola, Lizzy. Hola, mi amor. Estamos contra un Colombia que tiene bien el tema de la altura, ¿no? Excelente. Unos 70. Colombia, me mató. Un Colombia. Un Colombia. Sí, igual es muy de periodista deportivo. Así lo escuché el otro día. ¿Cuál es la torta que mejor sale? Yo no me dedico mucho a hacer torta, sino tartas y postres individuales. Y lo que es tartas, la tarta de dulce de leche con chocolate blanco es la que más sale. ¡Qué rico! ¿Cuál sería la diferencia técnica entre tarta y torta? Sí. Que la tarta se hace con una masa sable y la torta es con un bicochuelo. Excelente. Me encantó. Excelente. Bien, no más preguntas. ¿La has ponido la prueba? ¿Para qué sería el Cabify? Porque voy a viajar a... Bueno, yo soy de Córdoba. Voy a viajar a Buenos Aires a ver a mi familia, que hace siete meses que no los veo. Así que sería para ir desde la terminal de micros hasta la casa de mis papás. ¿Dónde viven? ¿En qué zona? En José C. Paz. Ah, está bien, sí, sí. Necesitas un viajecito. Es un viajecito caro. Sí, 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 es un viaje. Porque si no decíamos... No, no, de Retiro a José C. Paz es un viaje. Sí, no, para venir desde Córdoba con Cabify. No, no, pues... Y no tenés el tren, ¿no? Que está como ahí al lado. Ahora, la autopista de Buenos Aires-Córdoba, sé que nunca la hice, pero siempre la quise hacer porque son como siete, ocho horas, pero todo espectacular, ¿no? Vamos a moto a Córdoba. ¿Autopista o ruta? Una autopista. Autopista. Vamos a moto a Córdoba. ¿Cómo? Vamos a moto a Córdoba. No, estoy hablando con Andrés acá. Dale. Vamos. Dale. Me encanta porque acá todo el tiempo prometen que van a hacer cosas que nunca van a hacer. Cuando mejore un poco el tiempo. Cuando mejore un poco el tiempo y se vaya la pandemia. La cantidad de cosas que... La pandemia va a seguir estando, ya me acostumbré yo. O sea, a fines de agosto. Ahora, cuando... ¿Cuándo...? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Dale. Ahora voy a tener un hijo, Bancame, que entre a la primaria, que entre a la primaria. ¿Qué fecha era el hijo? ¡Ay, no! Y bueno, sí, falta un par de años, Bancame, y ya estamos. Pero el hijo, antes, vamos antes del hijo. A la fiesta de 15 de la linda. Antes del hijo. ¿Vale? Antes del hijo, ¿no? ¿Te parece que se apropiaba muy bien? Le quiero llevar mi tranquilidad a mi mujer que está embarazada. Le voy en moto con Harry, le voy en moto a Córdoba. Si le querés llevar tranquilidad a tu mujer, cambia los cositos de la ducha para que no se resbale. ¡Qué buena! Ya los cambié, Harry. Esto es un duelo. Por favor. Algo pasó. Me perdí algo, algo me perdí. ¿Con Liz? ¿Qué me perdí, Liz? Yo no tengo nada que esperar. ¡Ay, Liz! ¡Vale, yo te voy a escuchar! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el primer caso, Liz? Bueno. Hay que votar. Hay que votar. Hay que votar. Gracias, C.B. Gracias, C.B. Un beso grande. Gracias, C.B. Hay que votar. La primera es para la amiga, para cuando vuelva de estar varada. Son las dos cosas más o menos lo mismo, me parece. Es para el mismo objetivo. No, no. Inés lo quiere para su amiga, que bueno, ahora está varada porque fue a comprar el... El compresor de oxígeno. El compresor de oxígeno. Así, por cosas de la vida, terminó haciendo ese trámite y quedó varada. Le quiere hacer un mimo dándole el Cabify para que regrese. Para que pida el delivery. Para que pida el delivery. Y Evelyn quiere también, de Córdoba, se viene para Buenos Aires y quiere ese auto para llegar a José C. Paz. José C. Paz. Así que a votar. Cosas bien distintas. ¿Qué votas? Tan distintas, no. Evelyn, ¿qué votas? De viaje, de viaje, es verdad. Vota a Evelyn. No, no, nada que ver. Muy distinto. Yo voy a votar a Evelyn. Un voto para Evelyn. Harry, la oyente número uno, que no recuerdo. Inés. Lizy. Yo voy a votar a Evelyn. Y vos, Józco. Dos a uno. Florgan. Inés. Dos a dos. ¿Dos a dos? Dos a dos. Yo voy a votar a Evelyn. La segunda. Pero falta Zuka. Sí. Zuka, ¿quién va a votar? A Inés. Inés. Un voto más cantado que despacito. Él prefería que yo... Él prefería que yo vea a Inés para no tener que hablar y poner... Pero por eso lo hice al revés. Está empatado. ¿Quién define? Lutovic. Está Juan Lorenzo con ganas de votar y Lutovic también. Los dos. A ver si llevamos una conclusión. Viene muy peleado. Viene parejo. Juan Lorenzo. Ahí está. Random. Bien. Bien. Lutovic. Inés. Ay, cuatro a cuatro. Son Lillera. A Calderone porque Lillera está en cualquiera. No está escuchando. Está hablando Fabián Suárez. Define a Luc Calderone o define un oyente que llame... Luc Calderone está bajo la influencia de AstraZeneca. Ah, está. Sí, bajo la influencia de AstraZeneca. ¿Estás mejor, Lu? Estoy mejor. Estoy mejor. ¿Pero cómo estuviste ayer? No, ayer muy, 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 muy mal. Pero muy mal. Te pasó un camión, ¿no? No tenía recuerdo de sentirme tan mal. Ah. ¿Tuviste fiebre? Fiebre no, pero vómitos. Claro. Bueno, pero es un día. Hoy te sentís bien y estás feliz. Claro, es un día. Hay que pasar un día para que no... Vamos a hablar de esto porque es importante. Que lo más importante es, lo primero es una felicidad que te vacunen. Pero, Zuka, sentís que viene un camión de frente. Sí, sí. Y así está ese primer día. Pero al otro día te levantás y... Y ahí estás vacunada. Por lo tanto, estás muy feliz. Muy, muy feliz. ¿Y a quién votás? A Inés. ¡A Inés! ¡Inés! Inés, ganaste, Inés. Te ganaste un viaje de Cabify. 2000 de ida, 2000 de vuelta. Pero si estás escuchando, pones el código CabiPerros. Disfrutaba un 25% de descuento. Tus primeros cinco viajes, dale. Con Cabify, muévete por la ciudad de manera cómoda y segura. Cabify presentó Acortando Distancias. Todos los martes, en Perros de la Calle. Cabify, la ciudad es tuya. Desde Buenos Aires. Suena Uruguay La Play. 104.3 Los martes, en Perros de la Calle. ¡Gracias por ver! 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 ¡G-E-L-T! ¡Gracias por ver! 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 Parecías un Jack Nicholson gallego, catalán. Oye, Andy, ¿te acuerdas o te acordás, como decís vosotros, que además de los seis segundos hicimos otra vez otra cosa que tuvo muchísimo éxito? El de las manos, ¿no? No, el de miro. Que fue lo de levantar las manos en pose poderosa. Y le pedimos a la gente que nos mandara fotos de donde estuviera. Y como los argentinos andáis por todos lados, llegaron fotos de todos lados. De todo el mundo. Espectacular. Espectacular, espectacular. Bueno, les quiero presentar primero. Bueno, qué lástima que no pudieron venir, pero ya habrá tiempo para que nos vengan a visitar. Pero les voy a presentar el equipo este de 2021. Bueno, Harry estuvo siempre. Y están Evelyn y Lizzie, que los pueden saludar a Elsa y a Francesco. Hola. Hola, Elsa. Hola, Francesco. Un gusto enorme. Soy Lizzie. Hola, Harry. Una ilusión estar ahí. Espero que nos mandéis uno de estos perrocabis de los martes. Ahí va, lo vamos a hacer. Me gusta. Llega, sí. Hay más de 4.000 llegar a España, pero no importa. Oye, o uno hace las cosas bien o no las hace. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Yo les quiero decir algo. Los libros de Elsa realmente han ayudado a mucha gente y están buenísimos. Este último, el de La Revolución o el otro, ya no me acuerdo, pero tenía varios ejercicios. Me acuerdo de cómo para calmar la cabeza, de si estás de mal humor, para tratar de ser más feliz, para un montón de cosas, pero era muy pragmático. Te obligaba a hacer unos ejercicios. Por lo tanto, eso producía ciertos cambios. Por lo tanto, me gustaría en esta charla aprovechar para que en estos momentos donde hay un poco de desesperanza, un poco de bajón anímico o bastante, podamos conectarnos con algo lindo. Primero preguntarles, ¿cómo está viviendo Elsa esta pandemia? ¿Y qué nos podés decir al respecto? Yo creo que, mira, uno de los elementos buenos, yo te diría, de esta pandemia es que nos ha hermanado a todos, porque todos la estamos viviendo, yo creo, de forma muy similar, sintiéndonos muy vulnerables y de repente dándonos cuenta lo mucho que nos hemos echado de menos. Esto de no poder vernos, tocarnos, ha sido muy duro. Entonces, yo creo que nos está obligando a reevaluar cómo vivimos, para qué, que la vida es muy breve. Y bueno, yo lo que me gustaría, Andy, y tienes razón, estamos todos un poco de bajón, es que pensemos un poco también en qué cosas están mejorando en el mundo. Yo os traigo un pequeño test, que cuando queráis lo hacemos todos. A ver, me gusta, me gusta, dale, dale, estamos para test hoy. Venga. Mira, vamos a ver, me contestáis así intuitivamente, ¿vale? Os voy a hacer cuatro preguntas, y es un poco para ver ahora mismo, para comprobar cómo os sentís de cara, bueno, pues al mundo en el que vivimos todos. Dale. Que no estéis más o pesimistas. Por ejemplo, si os digo, ¿cuánta gente en el mundo tiene acceso a la electricidad? Y os voy a preguntar un porcentaje, ¿me diríais que es en torno a un 20%, a un 50%, a un 80%? Para mí un 50. ¿Qué me dirías? Para mí un 50 también. Para mí un 80 también. Estoy seguro de la respuesta es 20, pero porque parece muy fácil el 50 y el 80, nada más. La respuesta es 20, al final, al final de las cuatro preguntas. Ok, 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 ok. Vale, preparaos. Y todos los oyentes que nos están escuchando... Que hagan la respuesta, perfecto, dale. Es interesante. En los países más pobres del mundo, ¿cuántas niñas pensáis que terminan la escuela primaria? ¿Un 20%, un 40%, un 60%? Y para mí un 20. 20 también. 20. 20, porque... Perfecto, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la tasa de alfabetización de los adultos en el mundo? Puede ser un 80%, un 60%, un 40%? 60. 60. 60%. Muy bien, me gusta veros ahí un poquito más. Lizy, ¿querés que te repita alguna pregunta? Porque no estás participando. Lizy, no se moja, ¿no? ¿Cuántos niños menores de un año reciben algún tipo de vacuna en el mundo? Puede ser un 20%, puede ser un 50%, podría ser un 80%. ¿Qué diríais? Un 50%, digo yo. Ahí soy yo. 50. Soy un poco más optimista. 50. 50, sí. Bien. ¿Alguien más? ¿Respuestas preparados para las respuestas? Bien. Por favor, sí, ahora quiero saber. ¿Cuánta gente del mundo tiene acceso a la electricidad? Francés, dilo. Acceso a la electricidad, lo que dice aquí, 80%. ¡Ey! Team 80. Excelente, bien. ¿Cómo ninguno ha acertado? ¿Alguno ha acertado? Sí, ahí sí, ahí sí. En los países más pobres del mundo, ¿cuántas niñas termina la escuela primaria? Un 60%. ¡Ey! 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 No, tampoco ha acertado nadie. Pero está bien. Hay un animado ahí. ¿Cuál es la tasa de alfabetización de los adultos en el mundo? Un 80%. Y por último, ¿cuántos niños cuando les de un año reciben algún tipo de vacuna en el mundo? Un 80%. ¡Bien! Es decir, ¿qué os ha pasado a vosotros como le pasa a todo el mundo? Que tendemos a juzgar que las cosas que están pasando en el mundo, como son difíciles, son duras, está todo lleno de retos, pues que todo va peor de lo que pensamos. Pero fijaos que realmente tenemos una mirada bastante negativa sobre un mundo en el que, sin embargo, la pobreza global se está reduciendo a una velocidad cada día mayor. 125.000 personas salen de la pobreza extrema en el mundo cada día. Cada día se escable. ¿Cómo es que se reduce la pobreza pero aumenta la desigualdad? Porque algo que pasó durante la pandemia es que aumentó muchísimo la desigualdad. Totalmente. Es decir, que se está repartiendo mal el dinero, está claro. Yo te estoy hablando de cifras, a ver, que nos dicen que de la pobreza extrema salen 125.000 personas cada día. Pero eso no quiere decir que nos estén agravando. Tenemos problemas graves, entre ellos desigualdad y medio ambiente. Y esto yo creo que también esta pandemia nos ha puesto frente a ellos. Esto es absolutamente cierto. Yo les estoy hablando de lo que funciona, que a veces no nos fijamos en ello. Claro, yo voy a ver si para dónde apuntás, porque además nosotros estando en Argentina son números distintos y acá todavía tenemos bastante pobreza, bastante desigualdad. Es más difícil. Pero más allá de eso, supongo que vos estás hablando de la percepción que nuestra tendencia es que nuestra cabeza empiece a ver todo como mucho más negativo o peor, inclusive, de lo que está. ¿Es así? Absolutamente. Tenemos un cerebro programado para sobrevivir. Y hablamos de ello, la verdad, cada vez que voy a vuestro maravilloso programa. Repasémoslo, porque está bueno ese concepto. Y es interesante, ¿no? Eso significa que cuando os vais a dormir por la noche, ¿en qué pensáis? ¿En las cosas que os han dado alegría, en que Lisi ha hecho una broma, Harry te ha, no sé, te ha estado súper simpático y te ha dado esos abrazos seis segundos? ¿O piensas en todo, pensáis en todo lo que no ha pasado, en las llamadas que no llegaron, en el atasco de tráfico? ¿En qué pensamos cuando nos vamos a dormir por la noche? Sí, sí. Yo en general en pendientes en las cosas que no llegué a hacer durante el día y que voy a tener que hacer sí o sí al día siguiente y no pude resolver. Claro. Es que ese cerebro antiguo del que habla Elsa, recordar que es un cerebro que básicamente lo único que quiere es que llegues vivo a la noche. Exacto. Y todo lo demás le importa muy poquito. Con lo cual, como quiere sobrevivir, ¿cuál es la emoción más fuerte que le protege? El miedo. El miedo. ¿Real o imaginario? Tenemos una sobrecarga de emociones negativas. Usamos más palabras negativas que positivas. Sentimos más emociones negativas que positivas. Las memorizamos antes las negativas que las positivas. Hay uno de mis psiquiatras favoritos que dice que nuestro cerebro es como una paella de teflón. Que es como teflón para la alegría y es velcro para lo negativo. Y con eso vivimos. Perdón, también impactan distinto. Si yo el mismo día tengo una muy buena noticia y una muy mala noticia, lo más probable es que el saldo dé negativo. O sea, yo me voy a quedar más con... Absolutamente. Necesitas dos buenas noticias o cinco buenas noticias. De hecho, necesitas cuatro o cinco buenas noticias para equilibrar la mala. Mira, mira. Pero ¿eso por qué es entonces? Porque el cerebro, como es primitivo y está preparado para sobrevivir, quiere decir que está alerta y pendiente de todo lo negativo para ver qué tiene que hacer en vez de estar conectado con la relajación y el disfrute. Le parece que el disfrute y que la alegría es como una especie de lujo que no se puede dar. Lo que quiere es llegar vivo a la noche. No quiere llegar ni feliz, ni justo, ni creativo, ni compasivo. Y claro, esto tiene un coste físico y mental enorme porque todas estas emociones generan una determinada química. ¿Y cómo lo podemos revertir eso, Elsa, para justamente no conectarnos con eso y ser más feliz? ¿Tendría que engañar al cerebro? ¿Tendría que... ¿Racionalizar mis emociones? ¿Cómo sacar aprendizaje de eso? Hay mil maneras de generar pequeños hábitos para entrenar al cerebro en positivo. Pero os voy a hacer otra pregunta que ya, a lo mejor, una de las pistas que os puedo dar es centrarnos en lo bueno que tenemos ahora. Y para eso os voy a hacer otra pregunta, para que veáis. Vamos a ver, si pudierais elegir en qué momento de la historia quisierais nacer, y os dejo elegir de lo que queráis, antiguos griegos, edad media, renacimiento, no sé, el siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. ¿Qué elegís? ¿Qué elegís? Ay, yo en la revolución industrial. ¿Por qué? Ay, me encanta porque me imagino que estoy en el campo y de repente todos se van a las fábricas a trabajar y yo me quedo en el campo y después me quedo con todas esas tierras para mí. No funcionó tan así. Su cerebro quiere sobrevivir también, claro. Yo con haber nacido 10 años antes de lo que nací, estoy bien. Bien. Evelyn. Ha sido en los 70. Evelyn. Yo tengo dos momentos, me encantaría haberse nacido unos años antes de Live Aid, en el que tocaron todos, tipo Queen, The Who, todo. Me encantaría llegar a esa fecha, solamente para eso, la salida antes. Y si no, unos años antes de la escena de Ballroom en Francia, también me fascinaría estar en esa época. Bien, bien. Muy específico. Doctora. Yo la verdad es que elegiría nacer cuando nací, porque creo que toda mi vida sería distinta, si no. Y soy, aprovecho para preguntar, porque yo soy optimista por naturaleza, a pesar de todas las adversidades y suelo ver el vaso medio lleno. Y eso que soy infectóloga, y me dedico al tema de COVID, así que imaginate. Pero digo, creo que toda mi vida sería otra si yo hubiera nacido en otro momento. Entonces, elijo quedarme con eso, tal vez con lo conocido. Yo el 8 de diciembre de 1960 me me ha gustado nacer. Qué pacífico. ¿Por qué? Y a los 20 me voy a Nueva York y le digo a Lennon, cuidado con ese chabón. Y ahora estaría disfrutando los Beatles, pero en medio específico no sé si vale. Pero uno nace sin saber. A ver, yo creo que estamos de acuerdo en que básicamente la mayoría elegiríamos el siglo XXI para volver a nacer. El 20 o el 21, sí. Vale, porque intuitivamente sabemos que a pesar de las dificultades, que son muchas, y a pesar de todo lo que queda por hacer, son estos probablemente las dos o tres décadas más privilegiadas de la historia de la humanidad, ¿no? Desde el punto de vista de derechos humanos, de tecnología. Fijaos haber pasado esta pandemia hace un siglo. Murieron 50 millones de personas, ¿no? Aquí en un año hemos desarrollado vacunas. Es decir que es una época comparativamente privilegiada, ¿no? Sobre todo si perteneces a un colectivo vulnerable. Si eres mujer, si eres pobre, si eres homosexual, si eres niño. Madre mía, qué suerte haber nacido en esta época y no en otra. Y a veces cuando me dices, Andy, oye, ¿qué podemos hacer, no? Para superar un poco este cerebro programado para sobrevivir esta mirada negativa. Oye, recordemos que la vida ha sido dura desde el principio de los tiempos. Y dentro de lo que cabe tenemos una suerte enorme de estar disfrutando de esta época. Ahora, Elsa, te voy a poner en aprieto con la respuesta. Porque hasta ahora me estás haciendo el método comparativo. De decir, che, estoy mal, pero si comparo como estaban antes, decir, bueno, me puedo quejar. Che, no sé qué. Pero nosotros vivimos en Argentina y, por ejemplo, yo que tengo una situación de privilegio, que hago lo que me gusta y me va muy bien y no tengo realmente de qué quejarme. Igualmente, si estás sensibilizado con tu entorno, no podés estar tremendamente feliz. Porque no te importa tres pepinos lo que le pasa al otro y te das cuenta que el otro estaba mal también. Entonces, tampoco uno se siente bien, aunque individualmente me sienta privilegiado. Eso no me hace feliz porque quiero que le vaya bien a los demás también. Porque nadie puede ser feliz individual viviendo en una sociedad que, decís, y está realmente difícil, salvo que seas una persona egoísta o negadora o lo que sea. Entonces, no sé si me funciona ese método. ¿Qué me decís? Andy, mira, te voy a decir algo. Tienes, por una parte, toda la razón. Es decir, la felicidad de los humanos, como somos tan sociales y sentimos los unos por los otros. Nuestra felicidad depende mucho de vivir en sociedades transparentes y por eso los países nórdicos tienen índices de felicidad tan altos, mucho más que nuestros países, que son más cálidos, pero que tienen estas dificultades muy a menudo. Y, sin embargo, te diré que de muy poco les sirven a las personas que añadas a su dolor. Y ahí yo quiero romper una lanza a favor del optimismo. No de un optimismo egoísta ni de un optimismo iluso, sino de la fuerza que tienen las personas que tienen optimismo. ¿Tú sabes que somos la media de las cuatro o cinco personas que nos rodean? ¿Que nos es muy difícil ser más alegres, más inteligentes, más optimistas que la media de personas que nos rodean? ¿Pero porque uno se va mimetizando? Sí, los humanos nos contagiamos emociones como un virus. Y ahora que estamos hablando de virus, en medio de una pandemia o en medio de una crisis, lo que necesitamos es todo lo contrario. Son personas que aporten esa epidemia de optimismo, que no significa que no estés triste, no significa que no estés preocupado. El optimismo no es una emoción, es una actitud que hace que en vez de quedarte de brazos cruzados diciendo esto es un horror, no puedo hacer nada. El pesimista es la persona sin esperanza, que piensa que no puede arreglar el futuro. El optimista hace lo contrario. Y esa es la razón por la cual a las personas optimistas les va mejor, pero es que además son tremendamente populares porque ayudan a contagiar esa esperanza a los demás. Así que sí, claro, que somos seres sensibles al suprimiento de los demás, pero somos mucho más útiles a los demás cuando encontramos soluciones y cuando damos nuestra fuerza a los demás. Y eso es fundamental que lo recordemos, sobre todo en tiempos difíciles como estos. Yo no sé si pasa en la Argentina o es algo como natural del mundo de destruir, no sé si destruirse es la palabra, pero de boicotearse con la palabra. Nosotros acá en la Argentina utilizamos, por decir, empezaste la dieta, no, pero sí, empecé ayer, el no antes, y mi abuela no me dejaba decir, por ejemplo, me voy a morir. Acá dice, perdí el colectivo, ¡ay, me quiero morir! Perdí el colectivo, llegó tarde al trabajo. Querer morirse es terrible. Mira, leía un tuit, que lo estoy buscando mientras os hablo, leí un tuit ayer o antes de ayer que me pareció muy bonito, ¿no? Decía, es de un señor que se llamaba Alashpat, y decía, trabajo difícil, optimismo, creatividad, inspirar, educar, empoderar, desarrollar, terminar, colaborar, confiar, liderar. Trabajo fácil, pesimismo, criticar, quejarse, culpar, controlar, exigir, renunciar, ignorar, exagerar, imitar. Yo siempre digo que la batalla más difícil es contra la codicia y contra la indiferencia. Y los humanos tenemos esa tendencia a ir, tenemos dos grandes polos emocionales, digamos, ¿no? Y uno es, pues, esta desconfianza, este miedo, esta ira, esta queja, ¿no? Todo esto entra en el polo emocional del miedo, ¿no? El que nos ayuda a sobrevivir, ¿no? Y querer buscarle también a alguien algo que le pasa. Viste que hay muchas personas que te ven y vos estás normal, o pensás que tenés un día bárbaro, y siempre hay algo que está pensando que lo tuyo es solo que estás fingiendo para el afuera y que algo te pasa. Y termina tratando de meterte un problema que quizás no lo tenés. No se te ve bien hoy. No, no estás bien. No, sí, estoy bien. No, no estás bien. Raro. Raro. Bueno, acá en Argentina pasa mucho esto, el Satecuento, a la hora de regresar a tu casa. Siempre me pasaba, cuando vivía en el barrio, que muchas de mis amigas me decían, te vas a ir caminando. Capaz eran cuatro cuadras, ¿eh? Y ellas tenían un miedo irracional que yo no tenía y muchas veces terminaba cediendo ante ese miedo que yo trataba de no tener. Porque sentía que muchas de las cosas, esas cosas malas también, cuando entras en el miedo las atraes un poco, entras en esa vibración. Entonces pasa eso también, como que nos educan desde chiquitos, va, no sé, a tener respeto al miedo. Me da la sensación. A protegernos. Sí. De nuevo, ¿no? Y en esto las familias, es muy paradójico de las familias. Las familias, normalmente, cuando les dices, voy a hacer algo fuera de lo normal, no me voy a ir a otro país, o voy a cambiar de trabajo, o me voy a divorciar, o voy a encontrar, lo que sea, ¿no? O voy a adoptar un hijo, ¿no? Te dicen, cuidado, ¿no? Lo primero. Y es siempre esta dificultad que tenemos los humanos para superar este miedo a no sobrevivir, a no salir adelante. Fijaos que el cerebro humano interpreta como una pérdida cosas que no debería interpretar como pérdida. Por ejemplo, irte de vacaciones o casarte. Bueno, casarte a lo mejor es un mal ejemplo, pero irte de vacaciones, ¿no? Saludos, gente. Te va como pereza, justo antes de ir, es como uf, uf, ¿para qué? Es verdad, es verdad eso. Es verdad. Ese es el cerebro humano. Entonces, estamos siempre luchando. Yo leí el otro día a un químico que ha trabajado mucho sobre el efecto químico que tiene lo que los ingleses llaman kindness, que es el cuidado. Amabilidad, sería. Amabilidad, ¿no? Claro. Bueno, la amabilidad tiene un efecto químico increíble, ¿no? Te ayuda, es lo contrario, digamos, te genera oxitocina, neurotransmisores que te hacen sentir bien, que te ayudan a retrasar el envejecimiento, ¿no? Y al contrario, las emociones negativas te generan cortisol, te generan adrenalina, que son inflamatorias, te envejecen mucho, ¿no? Y él decía, pero es que en un mundo como este hay que ser casi activista para ser amable, ¿no? Porque te hace sentir más vulnerable. Pero es una decisión que tenemos que tomar día a día. Estoy convencida a día. Eso también va en línea con quererte a ti mismo, con cuidarte a ti mismo, que también es igual de importante. Sabes que en los aviones siempre te dicen aquello cuando baja la máscara de oxígeno, primero póngasela a usted y luego al bebé o al niño que lleva al lado, no lo haga al revés, porque si no lo llega. Claro, claro. Pues en la vida pasa un poco lo mismo. Si no te quieres a ti mismo, si no te mimas, si en un momento dado no te separas un poco del tipo que te está diciendo que no puedes ir por la calle, que te da el torrado, un señor no hace mucho me vio por la calle y me dijo, ¡engordaste! Le retiré el saludo. Harry, por favor, Harry. Además no es un comentario. Claro. Harry, serías tan amable de preguntar ahora. Muchísimas gracias. Primero que nada, quiero agradecer a Andy por brindarme este espacio para hacer una pregunta. Es un placer. Y gracias a Elsa y Francesc por su tiempo también. Adelante. Recién hablabas, Elsa, de esta cosa, de cómo uno hace una especie de promedio de la gente que tiene alrededor y se mimetiza para ese lado. Si te rodeas de gente más optimista para arriba, si te rodeas de gente más pesimista para abajo. Me imagino un viejo 20 años atrás al pasado y el entorno de uno era bastante limitado. Eran tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu familia. Hoy, a través de las redes sociales, nos rodeamos de opiniones de desconocidos, de gente que no sabemos bien quién es y que a un algoritmo medio que va eligiendo para nosotros y nos va sugiriendo. Te quería preguntar qué efecto tiene eso en el redondeo cuando de repente tienes un millón de personas opinando de maneras muy extremas y muy polarizadas alrededor tuyo. Harry, es una buenísima pregunta porque forma parte de un mecanismo que nos está atacando nuestra salud mental. Los psicólogos le llaman, por una parte, el síndrome de insignificancia, la primera parte de lo que preguntabas, que es que antes tú te comparabas, pues vivías en un entorno pequeño, te comparabas a lo mejor con un primo, cuatro amigos que además duraban toda la vida, no cambiaba mucho tu entorno, y la comparación era más limitada. Entonces, no te sentías mal, pero es que ahora nos comparábamos con gente extraordinaria. Con los Kardashian. Además, imágenes falsas. Y bueno, el cerebro humano es muy comparativo. ¿Por qué? De nuevo, cerebro programado para sobrevivir, que tiene que mirar al otro todo el rato para decir, ojo, que no me quede atrás. Lo que tiene este, yo debería tenerlo, ¿no? Entonces, fíjate que los humanos sufrimos mucho por compararnos. Y ya no te cuento la segunda parte de tu pregunta, Harry, que es que encima, cuando te expones a todo tipo de opiniones de personas que no te ven, a quien no les importan, tú sabes que los humanos, por ejemplo, ¿por qué no nos peleamos tanto en la vida real como digitalmente, como por las redes? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Por qué somos tan desagradables por las redes? Que nos decimos cosas perdidas. Y no en persona, ¿por qué? Eso nos pasa mucho con los artistas que vienen acá, que dicen que a veces los putean salvajemente en Twitter y después cuando se cruzan con esa gente, es como, no es tan grave. Y es muy duro, es como un puñetazo cuando te hablan así. Entonces, ¿aquí qué pasa? Pasa que rompemos un mecanismo humano básico, que es la empatía. La capacidad de ponerte en la piel del otro, de sentir por el otro, de contagiarnos nuestras emociones. Entonces, si yo miro a Harry a la cara o a Francesc y le digo, ¿estás gordo? Francesc se va a enfadar mucho conmigo. Este insulto me va a volver como un bumerang. No va a acabar bien esta conversación. Pero por las redes no tiene costo, le pongo todo. Pero a las redes no hay ese mecanismo. Nos volvemos un poco psicópatas por las redes y hacemos daño, nos hacemos daño los unos a los otros. Hay como una satisfacción ahí. O sea, el que hace daño está obteniendo una satisfacción. Algo está satisfaciendo. No tiene costo. No ve tu cara. No ve tu cara. Yo creo que está dando rienda suelta a algo muy primitivo humano, que es sentirte superior atacando a los demás. Que esto ya lo sabemos con los chimpancés. Lo hacen ellos también. Quiero decir, es la agresión por la agresión. Pero no son conscientes, no están activando su capacidad de sentir por ti. Y esto les deshumaniza. Estamos charlando con Elsa Ponset, con Francesc Guardián. Un poco de la vida, de la inteligencia emocional, de la felicidad, de lo que sea. Quería ver, para ir cerrando, que otro día podemos volver a hablar, ¿no? La verdad que es un tema que da para mucho. Pero, ¿hay algún ejercicio que nos encarguen, como lo suelen hacer? ¿Hay ejercicios nuevos para hacer, Elsa? Sí, el último libro que ya está en la Argentina, que es Fuertes, Libres y Nómadas, se llama Propuestas para vivir en tiempos extraordinarios. Mira, tiene, como siempre conmigo, porque yo soy muy práctica, como decías tú al principio, Andy. Así que yo, por ejemplo, yo te diría, para que trabajemos, ya que hemos hablado mucho de la importancia y de la utilidad del optimismo, yo os pediría ahora que nos pongamos nota en una escala del 0 al 10 a nuestro optimismo. Yo creo que eso es muy importante. 10 es muy optimista, 0 nada optimista. No digo hoy, digo en general en vuestra vida cuál es vuestra actitud con el optimismo. Notas, quiero notas. ¿De 1 a 10? De 1 a 10. Yo, 7, soy bastante optimista. A mí, a mí, yo, sí. 6. Vale, Harry, si vos sos un 6, entonces soy un 8. Si caras un 6, soy un 8. Ahora, fuera de jodas, te puedo decir algo que capaz que sirve, no sé qué opinará Elsa, pero hace poco escuché, ¿viste esos consejos que uno escucha de un CEO, de una empresa? No sé de quiénes, no importa. Un consejo que decía que cuando le pedís a la gente que puntee cosas del 1 al 10, tenés que pedirle que no use el 7. ¿Por qué? O 6 u 8, porque lo natural es ir hacia el 7, es la moderación. Ah, no. No, no, no es la moderación. Para mí es arriba. No, para mí es arriba. Defini, ¿estás más cerca de 8 o estás más cerca de 6? No, más cerca de 8. Y si vos pones un 6, soy 9, porque tienes tu 6 y mi 9. Pero entonces sos 8. Ahora, yo creo que es mi 8, si vos pones tu 5, que creo que no sé lo que sos. Pero bueno, Lizy. Yo, mi media es 9, pero todos los días me convierto en un 10, porque siempre aprendo algo nuevo. Bien, me gusta. Media silbana. Siempre voy media silbana. Siempre vuelvo al 9, que es el lineal, pero todos los días siempre termino en un 10. Igual yo, como... Deben ser muchos amigos, Lizy, debe ser popular. Lizy es muy popular, pero te digo algo, sí. También uso el 7 mucho. Dios, es muy popular por chistes como es. No te quiero decir lo que implica el 7, no sé en España, acá en Argentina, pero Harry, si uno se rodea por la media de los que estamos, como dijo Elsa, también yo sería un 9. Pero Harry verlo todos los días. Hay gente que más percibida suca. Y su antes era un 4. Exacto. Bueno, no está mal. ¿Qué dice Evelyn? Yo soy un 8, 50. Mirá. Muy bien, una perfeccionista, Evelyn. Para no diferenciarse. Se te están cagando a risa, lo que ha llegado. La mitad de vuestra capacidad para el optimismo es genética, nacemos con ella. Es decir, la mitad os la dio un hada mágica de los cuentos de Walt Disney al nacer. Y la otra mitad se trabaja. Y como no os quiero poner deberes, pero Andy me ha pedido un pequeño ejercicio para cerrar, yo os diría que una de las formas de mejorar nuestro optimismo es pasar más tiempo con personas optimistas. Y no vale Lizzie. Lizzie la dejáis fuera porque ya la tenéis todos los días. Claro. Tenéis que buscar una persona optimista y una causa por la que apasionaros. Me da igual que sea un hobby, algo, curiosidad, algo que os dé un poco de curiosidad y de alegría. Esas dos cosas las trabajáis. Y la próxima vez que hablemos, veremos si ha mejorado ese optimismo, que es entrenable. La mitad es genética, pero la otra mitad es totalmente entrenable. Excelente, Elsa. Excelente, como siempre. La gente que quiere encontrarte más lectura, más libro, más las redes de Elsa, ¿cómo son? Bueno, elsapunset.com es la página web. Es la página web. Y hasta estoy en TikTok ahora, Andy, es increíble. Ya hasta hago vídeos cortitos de inteligencia emocional para aprender de una forma divertida y digital. Perfecto, elsapunset.com, ahí te lleva los vídeos de YouTube de donde sea. Y el TikTok, como elsapunset. Me encanta. Acá tenemos a la reina en el TikTok. Estamos en dos lados. Oye, una cosa antes de marcharnos. Una cosa antes de marcharnos. Sí, Francisco. Hemos estado en muchos programas de radio, por muchos lados. La única vez que salgo yo en el programa es cuando estamos con vosotros. Sí. En todos los demás países. Es verdad, te marginan. Por lo bien que le hemos pasado siempre con vosotros. Es una alegría estar con vosotros. Un abrazo enorme a todos. Son muy optimistas ustedes. Son muy optimistas. Sigan así. Y aparte nos gusta verlo francés por Zoom porque está muy delgado. Sí. Hasta luego. Gracias, chicos. Volveré a Argentina y hablaremos. Sí, los esperamos. Qué hermoso el fin. En Instagram, ¿cómo es? En Instagram. Elsa Ponset en Instagram. Sí, me lo hackearon. Tuve que volver a empezar. Sí. No. No. Instagram es oficial. Elsa Ponset oficial. Uno quiere ser optimista, pero pasan estas cosas. ¿Cómo? Sí, sí. Pasan. La vida está llena de dificultades. De aprendizajes. Pero somos capaces de superarla. Fuertes, libres y nómadas. Esos somos los humanos. Muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau, Elsa. Chau, francés. Bueno, acá estamos. Seguimos con más. Perros 2021. Ya viene la licenciada C. Ahora un poco de músico. Tanda, azúcar, dale. Auspice el clima. Air Europa. Bien, la temperatura ahora en la ciudad de Buenos Aires. 10 grados, nueve décimas. La humedad, 93%. Altísimo el porcentaje de humedad. Viento del sector noroeste a 14 kilómetros por hora. Noreste. Visibilidad, 4 kilómetros. La verdad, muy baja. Por eso también es importante aumentar la distancia de seguimiento. Si estás en la calle y te toca manejar. Máxima para hoy, 16 grados. Mínima 8. Va a estar mayormente nublado. La verdad, está horrible. Desde acá, de la terraza de Urbana Play. Dicen que para mañana habría alguna que otra lluvia. Hoy no está pronosticado, pero la verdad que el cielo te confunde un poco. Dicen que la verdad, seguro que no va a llover hoy. Hoy dicen que no, mañana. Y bueno, dicen mañana. Según el Servicio Meteorológico Nacional. Mi amor. Mi amor. Mañana, la máxima, 8 grados. No, mentira. La mínima, 8 grados máxima. 16. Quería ver si estabas atento. Ay, 8 a 16. El doble. El 8 a 16. Muy bien. Eso es todo. Vuele a toda Europa con la flota más moderna y eficiente. Tres frecuencias semanales a Europa. Nuevos protocolos de seguridad. Mayor flexibilidad en cambios. Y siempre los mejores precios con la mejor financiación. Air Europa. Tú decides. Somos Urbana Play. FM. 104.3. Buenos Aires. Nos escuchás y nos ves. Cuando y donde quieras. YouTube. Spotify. Twitch. App oficial. Urbana Play FM. Punto com. Urbana Play. 104.3. Somos radio. En todos los formatos. Ahora con tu app Galicia. Podés pagar todo desde el celu. Rápido como pagar con QR de modo. Cuando saliste sin billetera. Fácil como transferir un amigo. Sin tener que acordarte el alias. O poner el eterno CBU. Simple como pagar los servicios del celu y no hacer más de fila. Tu app Galicia es tu billetera. Descárgala en App Store o Google Play. Este mes en la Cardeus compró un modelo superior pagando menos. Ahorra hasta un 50%. Paga en 18 cuotas sin interés. Y el envío es gratis. Son los únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. Escuchá su Urbana Play. Sonó en De Acá en Más. Maximiliano Guerra. Me parece que hay un sector que están un poco defraudados. Corregime si no. Sienten que hay una línea un poco tibia que deja de lado a los que pusieron más el cuerpo. Creo que todos tenemos un mismo pensamiento y una misma forma de pensar y de ver cómo se pueden solucionar las cosas. No sé si nos están dejando de lado o no. Lo que sí creo que es muy importante la grandeza humana que tuvo Patricia para decir, bueno, yo acá me corro. Evidentemente sí. La que llevó la bandera, puso el pecho y salió adelante fue Patricia Gurdis como presidenta del PROC. Sí, quizás hubiese sido algo como que todo el mundo lo ve más lógico, ¿no? Que ella haya tenido en la lista el puesto número uno para entrar al Congreso. De Acá en Más. Lunes a Viernes. 6 a 9. María O'Donnell está en Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. En el Banco Nación tenemos créditos los que todos los días salimos a lucharla. Las que no bajamos los brazos nunca. Tenemos créditos los que sabemos que el mejor resultado viene de la suma de voluntades. Y las que con el ejemplo dejamos una herencia que no se mide en dinero. En este tiempo de pandemia, el Banco Nación apoyó con créditos por más de 317.000 millones de pesos a todos los sectores productivos del país. Y los va a seguir apoyando. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina. Mozzarella Doña Aurora tiene la receta del sabor. Y nuevos productos para vos. Doña Aurora, ¿cuál vas a elegir hoy? Doña Aurora es siempre más sabor. Somos... 104.3 Urbana Play. Una nueva experiencia. Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. En HBO Max tenemos una noticia épica para darte. Tan épica como nuestro contenido. Si te suscribís durante el mes de julio, podés tener 50% de descuento. ¿Perdón? 50%. ¿Leí bien? Y el descuento estará vigente mientras mantengas tu suscripción mensual. No, en serio, se pasaron. Llegó HBO Max. Entretenimiento al máximo. Oferta válida solo en hbomax.com hasta el 31 de julio. Términos y condiciones en hbomax.com. En cualquier lugar de nuestro país. Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Cava, Córdoba. Tenés derecho a recibir información y acceder a un aborto seguro y gratuito. Ya lo sabés, en cualquier lugar de nuestro país, el aborto es tu derecho. Si tuviste algún obstáculo para acceder, comunícate con Amnistía Internacional Argentina. En Pedidos Ya sabemos que el fútbol se alimenta de pedidos. De pedirla con hambre aunque las papas quemen. Y de pedir tiempo extra cuando ya te comiste cuatro. Pedidos Ya. Delivery oficial de la selección argentina. Ah, y a pedido de la hinchada hasta 50% off en marcas seleccionadas. Ver términos y condiciones en www.pedidosya.com.ar Barra blog, barra promociones. Veo, veo. ¿Qué ves? Veo. ¿Qué puedo volver a empezar un programa si llegué tarde a casa? Mira tus programas favoritos desde el inicio. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar Banco Macro te trae Viumi. Resolve tu manera de cobrar y prepárate para crecer. Hacelo con el lector de tarjetas para cobrar en tu negocio o con link de pagos para cobrar a distancia en tus redes sociales y WhatsApp. Crea tu propia tienda online o suma el botón de pago web a tu página. Conoce más en viumi.com.ar Viumi. Hacela fácil. Macro. Cerca. Siempre. Cárteras de consumo. Más información en www.viumi.com.ar La ciudad tiene un nuevo sonido. Somos Urbana Play. 104.3 Una nueva experiencia. Hola perros. Me llamo Cime con X. No soy Jime. Los empecé a escuchar ayer porque mi novio me comía la cabeza con que los escuche, con que los escuche, con que los escuche y la verdad que tenía razón. Me cambiaron las mañanas. Les mando un beso gigante. Andy, te amo. Bienvenida a perros en la calle. Bienvenida a perros en la calle. Bienvenida a perros en la calle. Dime con X. Nuevo perros en Urbana Play. No escucho a la licenciada cantar. Bienvenida a perros en la calle. Bienvenida a perros en la calle. Proponemos distintos objetos. Si están viendo YouTube y Twitch, Urbana Play. Distintos objetos para jugarse y que sea más divertido. Explorar el deseo y ser dueños de nuestro propio placer. Objetos para divertirnos solos o explorar en pareja y descubrir nuevas sensaciones y placeres. Conocer todos los objetos en la tienda online. www.objetos.com.ar Muy difícil de olvidar. Objetos. Buen dominio consiguieron. Objetos.com.ar Y seguirlos en Instagram, arroba objetos.oc Con el código perrosobjetos tenés un 10% off exclusivo para oyentes y quienes nos siguen por YouTube y Twitch. Me gusta. ¿Qué vas a regalar a tu mujer para su cumpleaños? Porque un objeto. ¿Qué vas a regalar un objeto? Un objeto. Objetos.com.ar En un rato vamos a regalar un producto de objetos en las stories de Instagram de perros, arroba perroscash. Así que estén atentos y atentas para participar. Bien, bien. Y te mostramos también para qué sirve, ¿no? Es importante. ¡Ay! La gente se imagina. Bien. Objetos. Y ahora sí vamos a presentar a... Es la de TikTok. ¿Cómo es la vida en la cama? Para entendernos hay que hablar. Rompamos la ecuación. No todo es penetración. Y podemos aprovechar que ya empieza su sección. Ya está roja. Exo. Exo. Mi pasión. No lo he hecho. Licenciada. ¡Dá, sé! Licenciada. ¡Dá, sé! ¡Vá, es tú, L! Licenciada. ¡Dá, sé! ¡Clete, clete! ¡Clete, clete! ¡Clete, clete! Muy bien, licenciada Cecilia C. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, muy bien. ¡Gumalen! ¿Eh? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué le pasa, señora? ¿Qué le pasa hoy? ¿Qué dijiste? ¡Gumalen! Ah, good morning. ¡Ah! Es que tenés un acento muy australiano. Qué bueno que alguien la entienda, ¿no? Ahí está. Ahí estoy. Hola. Ahí está, chúbalo. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenos días. Muy bien, muy bien. Buenos días. Estás muy seria, Cecilia. Estás muy seria. Ay, no se cuida la doctora. Mirá, ¿estás sin protección? Claro, no hay micrófono porque no pasa nada. No tenés capuchón. Ahí el capuchón ya lo estamos buscando. Sí, claro. Siempre. Cecilia, que está haciendo teatro, ese TikTok de las charlas sexuales. Es la top pop. Yo te digo, te sorprenderías, porque ahí la timidez no aparece en ningún momento. ¿Por qué aparece acá? El escenario es mi lugar en el mundo. Ah. ¿Y cuándo es que podemos ver un poco de eso? Estamos. ¿Le está poniendo preservativo el micrófono? Estamos este jueves. Harry, te atras no sale, pero un tacón. El domingo. Perdón, es su columna, pensé que iba a hablar. Y el próximo domingo. Jueves, domingo y domingo. Y el próximo domingo. Ahí está. Y licenciada, dígame. Ah, repesada. ¿Se dejó de escuchar? Ahí está. No, sí, sí. Te escuchamos, por favor. Muy bien. Nada. Se funcionó en julio, en el paseo de la plaza, agotado. Éxito. Bien. Éxito. Una genia. Pero me transformo, ¿eh? O sea. No sos vos. Te morís. Vengan a verme porque no soy yo. Estándar puro, ¿eh? Pero, ¿qué te pasa? Cosas. Tiene todo diagramado, tiene apoyo de reggaetón. Se escucha reggaetón de fondo, tiene unos visuales. Creo que eso la contiene un poco más. La ayuda. Tomamos el reggaetón. Acá la tiramos sola en la terraza. Escúchame. No, creo que hay algo de que es tu espacio. No sé cómo es otra cosa. Pero acá queremos que sea tu espacio también. Pero te pregunto. ¿Qué le falta para que sea tu espacio? No, igual yo estoy muy bien. Puede pasar. Cecilia, porque todos acá son dispersores y yo necesito entrar en tema. Te pregunto. ¿Puede pasar que, por ejemplo, soy tímido, me cuesta hablar que yo? Y en la cama me destapo. Claro, tiene que ver con el espacio, con a quién tenés enfrente, en qué lugar te ponés. Lo que preguntabas un poco ayer en las redes, te vi, tenía mucho que ver con eso, con lo que te inibio o lo que no, ¿no? ¿Freno o acelerador? No, y vas juntando todas las alumnas. Sí, viste, Andy parece que no te da bola, pero presta atención. ¿Estás hablando delicio de mí? Soy Andy. Yo soy Andy y ella es Lizzie, ¿eh? No, le digo. Y digo, ¿viste? Sí, va, va. Sí, justamente el tema de ayer de historias es el tema de la columna de hoy. Yo siempre trato de hacer un tanteo antes en redes para tener un poco de feedback. Y empecé a preguntar, porque la idea era hablar hoy de imagen corporal y cómo nos afecta a la hora del sexo. Entonces, es muy sabido que el tema del peso y los mamos con el cuerpo es algo femenino. Entonces, lo que yo hice en redes ayer fue preguntarle a un amigo masculino específicamente. Ah, ok. Yo tenía una idea de que en realidad lo masculino está más asociado a los problemas de tamaño y me sorprendió la cantidad de respuestas respecto del peso y la panza. La panza, ¿no? Por lo que le dije que mataste, sí. ¿Qué preguntaste específicamente? Que me cuenten los hombres qué les pasaba con el físico, si tenían inseguridades, si habían tenido algún comentario en el físico. Pregunta. Claro, yo te voy a decir, ¿la inseguridad la trae uno o es cuando el otro te empieza a hacer comentarios? Bueno, a ver, parte de la imagen corporal se construye en un contexto social. De hecho, quienes tienen hijos posiblemente lo puedan observar. Los cambios, o sea, no es lo mismo un nene que todavía no entró en el sistema escolar, como habla de sí mismo. Como te dice, yo soy el mejor, yo soy la más fuerte, yo soy la más rápida. Y una vez que empiezan a socializar, como que enseguida empiezan a saber qué rol ocupa cada uno. Como que hay algo de que entras en el modelo, entras en el grupo y ya está. Y te baja. El que es inteligente, el que es gracioso. En casilla. Sí. Y uno va adoptando ese rol. Porque la realidad es que por más que vos lo trabajes, la sociedad te lo va marcando. Y la familia, muchas veces. Uf, ni hablar. Sí, en la escuela pasa mucho, al menos con los varones, con el tema armado de equipo de fútbol en el recreo. Que es como, el que es malo, lo ubican en ese lugar para siempre. Y te van a elegir último y vas a tener que pasar por esa tortura cada vez que haya un partido de fútbol. Igual lo hacemos todo el tiempo. A mí en este espacio me dicen tímida y por ahí yo no me considero en otros, no tanto en este. Pero estamos todo el tiempo marcando. Y uno lo puede aceptar, lo puede incorporar y hacerse una identidad. O podés pasarlo por alto y eso te... Genial lo que decís. No, pero le parás peligroso cuando lo compres en tu identidad, eso. Y bueno, es que también creo que tiene que ver con el contrapunto que tengas. No pasa la mayoría de las veces, digamos, que somos más... Ahora que decís en el colegio de adolescentes. Vos construís tu identidad en base a cómo te trata el círculo también, ¿no? Completamente. Tomás muchas cosas como verdades que te dicen. Eso es tremendo. Por eso creo que es muy perverso esto que hacemos. Y voy a hablar en plural porque lo hacemos. De pedirle a la persona que se quiera, ¿no? Es muy perverso porque tenemos un doble mensaje. Nosotros pedimos, ay, querete, aceptate, cuando constantemente bombardeamos con mensajes negativos y con una hiperexigencia y con modelos físicos... Imposibles. Sí, no sé en qué palabra usar. O sea, desproporcionados, irreales. Entonces, ah, pero si no te querés, entonces es tu culpa, ¿no? Digo, la persona es tu culpa. Pero justamente para enfrentar todo eso, no hay que quererse. Si vos tenés en claro que te querés, podés enfrentar todo eso. Si dependés de que te lo validen los demás, es difícil. Ahí viene. Lo que pasa es que parte de quererte tiene que ver con que te quieran. Ese es mi punto. Sí. Tiene que ver. O sea, vos cómo aprendés a quererte. Porque alguien te enseña a tratarte bien, porque alguien es amable con vos. Pero no hay una diferencia entre lo que ocurre en los primeros años, por ejemplo, tus padres, todo, y después, claro, y después, cuando salís al ruedo, como decís vos, los compañeros de colegio, todo eso, viene después. Por eso, pero hay un otro que primero te... Sí, eso sí. Te dio un espacio, digo, van de la mano. No digo que si te quieren, ya está. Va de la mano de incorporarlo. Pero esto, me parece que tenemos que ser tan coherentes en querernos como en tratar bien al otro. Eso quiero poner el foco en, ok, querés que la gente se acepte, trátala bien. Decirle cosas buenas. Fomentar aspectos positivos. Pero pregunta, al revés, ¿no pasa lo mismo? Digo, para que otro te quiera y te trate bien, tenés que vos... Dejarte querer. Bueno, dejarte querer ni hablar, que eso también es muchas veces un aprendizaje. Pero digo, ¿no tenés que vos como quererte para dejar que otro te quiera? Es que para mí se da en conjunto. Claro. Muchas veces uno aprende a amar en una relación sana. Claro. Entonces, hay un proceso. Lo que quiero poner el foco es en la importancia del proceso social de esto. De la autoestima y de la imagen corporal. Claro. ¿Y cómo se traduce eso después a un entorno íntimo? Esta identidad que vos absorbiste y que fuiste construyendo para mostrarte al mundo cuando la llevas aún mano a mano con alguien. Bueno, el tema con la imagen corporal es que hay... Vamos a hablar específicamente de lo físico. Cuando hablamos de imagen corporal es esta valoración que tenemos sobre nuestro cuerpo. Lo que cree... O sea, es un juicio de valor sobre tu físico, tu cuerpo. Hay una relación directa entre imagen corporal, autoestima, ansiedad a la hora del encuentro, deseo, capacidad de excitación y capacidad orgásmica. Uf, todo eso está contado. Es un montón. Es un montón. ¿Sabes qué? Pásame la caja. Sí, sí. Ya fue. Bueno. Ni hablar que hay nada. Es que es mucho más. Es pila, pila, higiene y estamos. Chao. Sí, y ganas, sí. Igual vos podés comprarte toda la artillería y esto es lo que se ve. O sea, la expresión clínica de esto es que viene la persona al consultorio y te dice, sí, bueno, yo estoy ahí tocándome. Y nada. Es a nada. Es bueno ese punto, como que a veces uno dice, no, no, ¿sabes qué? No puedo con lo demás, puedo solo, pero en realidad es tu capacidad. Digo, si estás en ese momento y dices, no, qué asco, no, no, cómo me voy a tocar, no. Y tenés una cantidad de pensamientos intrusivos que hacen un juicio de valor de tu cuerpo, no hay... Claro. ¿Cómo lo ayudo, Doc? Lo fuerte es que el juicio de tu cabeza inhibe la respuesta física y ahí entramos en una trampa porque justamente parte de querer a tu cuerpo es cuando podés vivenciar cosas positivas con ese cuerpo. Si tu cabeza te lo está inhibiendo, ni siquiera podés conectar con esa recompensa que te da el sentir placer físico. Entonces más te peleás. Claro. Porque, uy, encima no se me para, uy, encima no tengo orgasmo porque soy una pelota. Empezás y empezás y empezás. Te atrapás en una maquinaria, en un loop negativo de tirarte cosas que no te ayudan y no podés salir. Yo no sé si es una percepción que tengo yo por una cuestión parcial o qué, pero mi sensación es que muchas veces cuando vos entras, no sé, vos ves un posteo de Instagram de una persona, de un famoso que engordó, ponele. La mayoría de los comentarios sobre qué gordo que estás son de chabones. Como que somos, esperamos ser más amables con nuestro propio cuerpo, pero somos muy crueles con los cuerpos de los demás. Somos crueles. Bueno, ahí juega igual las redes sociales, que es lo que hablábamos hace un rato, que es mucho más fácil tirarte ese tipo de comentarios porque no me van con el feedback. No, pero desde antes, yo me acuerdo, o sea, en la época en la que yo era más pendejo y no había redes sociales, se decía mucho como, mirá esa mina, qué buena que está, cómo puede estar con ese chabón. Bueno, el vestuario, chicos. Hablando no de lo linda que era la mina, sino de lo feo que era el chabón, ponele. El vestuario. ¿Cuántos hombres traumatizados por lo que pasa en un vestuario? Sí, 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 claro. Ah, querés que la ropa, no entendés. No, no, sobre todo de chicos, cuando de repente algunos compañeros empiezan a desarrollarse más rápido y vos seguís teniendo un... Ahora, hay muchas preguntas. Primero, la Sputnik, ¿aumenta la autoestima o no? Yo que estábamos por ahí, resolvíamos eso. Estar vacunado te mejora el ánimo. Ahí va, ahí va. Que deberías bajar al autoestima. Ahí va. El otro día, perdón, perdón, me preguntaron en una ronda de preguntas de Instagram si se podía tener sexo después de darse la vacuna contra la COVID. Vamos. Hasta durante, sí. Bueno, que también circuló esa noticia de que te generaba pene más pequeño porque una persona se quejó. No, no, no. Claro, bueno, pasa que le echamos la culpa a AstraZeneca a eso. No sé qué me acaba de pasar de haber sido la vacuna. Igual le cuento a las dos que ayer traje la novedad de que los que organizan casamientos están proponiendo, una amiga se casa en, supuestamente, si se puede, se va a casar en octubre, y están proponiendo como la cinta verde para vacunados, la cinta roja para los que no quieren que los que están fóbicos no quieren que se acerque, y la nada para la nada. Pero cinta verde, mesa de vacunados y eso. ¿Ya escuchaste eso o no? El inrari. Es lo que se viene, sí, claro. Y ese futuro, imagínate, para el sexo. Pero, licenciada, sí, está buenísimo el diagnóstico. Ok. Está buenísimo que tengamos en cuenta esto. Pero, ¿qué pasa si te ocurre eso? Entre, por un lado, cómo aumentar la autoestima y, por otro lado, si estás con una pareja o una persona que ahora estás a punto de tener relaciones y te dices, ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué pancita, eh! ¡Uh! O algo no sé qué. ¡Uy, no! Hago algo en el momento. Tengo que bajar con el postre. Claro, un montón de cosas. Digo, ¿cómo manejo estas situaciones? Vos no tenés que hacer nada porque la persona que está offside es la otra. Sí. O sea, dejemos de hacer comentarios sobre el cuerpo. Pero sigo adelante. ¿Le digo algo? Si empiezo esa discusión en ese momento... Ah, bueno, eso depende a libre elección. Claro, de la personalidad. No, pero no es fácil entrar en esa. Muchas veces te quedás como con el comentario hiriente del otro y no se responde. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si el comentario es hiriente? Obviamente que es horrible decir la paz y la mentira. Porque muchos de los encuentros casuales sucede mucho de que los cuerpos no son como ese intercambio que tenés en las redes. Entonces, muy difícil es que en el encuentro real veas eso. Y eso te retrotá. Sabés que el culo no es ese, las tetas no son esas, la piel no es esa misma. Bueno, pero digo, ¿vos estás ahí por ese cuerpo o estás ahí por otra cosa? Y bueno, pero intercambiaron las imágenes. Estamos por eso, estamos en una sociedad... Se calentó con un culo que estaba en la nuca, pero lo inventó ella o él mismo. Pero por eso creo que hay una incapacidad de valorar otras cosas. Sí. Si para mí ese es el producto y me quedo en eso, bueno... Ahí tenés algo clave, Ceci, que es... Si yo estoy vendiendo algo lleno de filtros y de cosas, no sé qué, y voy hacia un encuentro, me voy a sentir inseguro porque seguro que yo sé que voy a excepcionar. Entonces no vendas eso, me digo a mí mismo. No vendas algo también de que después vas a decir, ya sabés que es otra persona... No vendas un producto que no tenés porque es al pedo, vendés lo que sos. No vendés porque es la sociedad que tenemos. Pero por eso... Y la belleza hegemónica y todo eso, ¿no? Y lo interesante es que está demostrado que mayor exposición a redes sociales genera mayor alteración de la imagen corporal, mayor índice de depresión y mayor trastornos alimentarios. Y menos contactos personales. En el confinamiento aumentó la exposición a redes y aumentó la insatisfacción corporal. Ajá. O sea que el efecto que están teniendo las redes en las personas es catastrófico. Por eso, una forma de trabajar tu autoestima es regular el consumo de redes sociales. Lo mismo con el consumo de pornografía. Personas que consumen pornografía tienen una distorsión de la imagen corporal con insatisfacción física de su propio cuerpo. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, empezamos a tomar conciencia de que lo que estamos consumiendo tiene un efecto en nosotros. Malo. Claro, claro. Esto de empezar a tener menos de lo negativo, que se hablaba un poco en el segmento anterior, menos de lo negativo y más de lo positivo. Por eso está bueno cuando, no sé, generalmente son mujeres, ¿no? Me parece más que hombres porque esa cosa hegemónica está más puesta sobre todo en mujeres. Viste la mujer que te muestra la celulitis o las cosas normales que está bueno. Bueno, generalmente, además, son, no sé, son mujeres que podrían estar con el filtro y solamente mostrarte como bárbaro. No hablamos con Anita en esa charla de la celulitis. Y está bueno porque creo que los referentes que otras chicas siguen y todo, está bueno que muestren la realidad para que no se sientan mal después los otros cuando lo ven. Todos los tiempos. Porque genera, y además que uno, en el momento que lo consumís, es muy difícil que seas consciente que hay un filtro que ahí aplicas en las que te están cambiando la panza. Claro, lo tomás como, ah, listo. Está tan naturalizado. Total. Tan naturalizado. Vos mirás las historias y todas las personas tienen filtro encima. Bien. La gente no tiene poros. Salvo yo que no las he usado. Claro, solamente por eso. Por suerte ahora hay más gente en... El otro día hice un plato de fideos como zucca. Claro, no salió igual, era un plato de fideos. Mientras que yo lo veo zucca musicalizado y el tomatito salta, salta el aceite, da vuelta carnero el fideos. Y vos decís una burudez. Pero la belleza que le pone, todo lo artificial, el filtro, todo, en un producto con los fideos, fuera de jodá, no pasa nada. Pero si vos lo pones en las personas a las cuales vos te querés parecer, vos cuando te des al espejo no lo ves con filtro. Que sería un gran invento. Un espejo, si es un espejo con los filtros, vos toques el botón y te veas con el filtro. ¿Por qué tendemos siempre a compararnos tanto? Digamos, porque obviamente uno consume redes, uno mira esto que decimos, ¿no? Se ve con el filtro y todo parece maravilloso. Porque también la gente elige mostrar en las redes las cosas buenas. Es raro que la gente vaya a las redes y cuente un bajón. Entonces, la pregunta es mucho más filosófica, si querés, pero ¿por qué tendemos siempre a compararnos y no disfrutar de ser todos distintos y de la diversidad? Ser diferente tiene un alto costo emocional. Quedarte afuera de la fiesta es un factor de estrés enorme. Con todo lo que trae, digo, la gente al diferente se le hace bullying. Ya lo aprendemos. Porque al diferente le pesa ser diferente, porque cuando al diferente disfruta de ser diferente, es totalmente distinto. Después te das cuenta que está buenísimo ser diferente. Claro, obvio. Yo amo. Yo desde los siete años que me encantaba. O sea, nunca me impidió nada, ni nada de nada de nada, ni el cuerpo. O sea, por lo que me digan, yo ya lo dije, ya lo sé, ya me lo conozco. Hay una sola cosa en el cuerpo que no la muestro, pero no porque me moleste, sino porque no me gusta. No la disfruto, que la disfrute otro. Me incomoda. Es el tatuaje tumbero ese que te hiciste. Me gusta disfrutármelo a mí sola, que ya lo hablé el otro día con el doctor. Y es algo que me gusta disfrutar a mí. O sea, es como una joyita que tengo, pero no me trauma. O sea, no me molesta que sepa que está ahí, que lo vea, que lo nota y que lo sienta. ¿El tobillo? El tobillo. Ok. La chota. Buen tobillo. Así con metáforas más. Por si no había quedado claro. No entendí la analogía, me la puedes explicar mejor. Bueno, acá tenés, está el caso. Pero qué dice la licenciada que iba a decir algo. No, no, me parece que está bueno aprovechar el espacio para, en vez de poner el foco en la persona, lo voy a volver a decir porque me parece que es importante. Dale. En vez de poner el foco en la persona que está luchando contra eso, que todos nos hagamos responsables en lo que decimos. Claro. Sobre todo nosotros que tenemos una función mediática y de comunicación. Los chistes que hacemos, las palabras que usamos, los gestos, todo eso es una responsabilidad que ayuda o destruye. Y en la cama, ¿para qué vas a decir algo negativo? ¿Cuál es el objetivo de hacer un comentario negativo sobre el cuerpo de la otra persona? ¿Qué suma? ¿Qué te suma a vos que le suma al otro y el daño que le podés hacer? No te das cuenta el impacto que tiene una palabra en el otro en ese momento. Entonces, seamos como muy, muy responsables. Vos sabés que, Lick, yo tengo un montón de amigas. Yo siempre tuve sobrepeso. Me gusta, es algo que a mí me gusta hablar porque la verdad es que me llegan muchos mensajes siempre. Y a mí me costó muchísimo empezar a sentir que, no sé, me podía sentir atractiva o podía gustarle al otro igual pesando 80 kilos. Y me pasa que cuando voy a mi grupo de amigas, hablan de dietas y hablan de quiero adelgazar, pero no por una cuestión de salud, sino por una cuestión de estética. Entonces, una que está haciendo un trabajo muy fuerte para poder abrazar el cuerpo que le tocó, porque todos los cuerpos son distintos. ¿Podría estar mejor? ¿Podría estar más delgada? Sí. Me gusta comer, me gusta comer. Estoy así, bueno, es con lo que puedo trabajar y en el mientras tanto tengo que vivir. No me puedo ocultar en un pozo hasta que baje de peso. Pero me pasa que en el encuentro, más que nada ahora que no tengo una pareja estable, hay una inseguridad. Y me encontré en muchas situaciones donde, por ejemplo, hay una pose que no la quiero hacer porque se me nota un rollo, ¿entendés? Y en el medio hago como unos movimientos muy raros que cortan el clima, todo para que no ponerme en ese lugar donde... Al pedo. Y el otro no se enteró, y el otro te está eligiendo, y el otro está ahí porque quiere, no le estás obligando a nadie. Exacto. Pero pasa mucho y le pasa a un montón de mis amigas. Yo no sé cuál es el trabajo porque en el exterior trato de que en el día a día sentirme bien y estar contenta con la imagen. Pero no es lo mismo estar desnuda que estar vestida. Por eso está bueno saber que las personas que tienen una dificultad con la imagen corporal alteran su día a día. Empecemos a visibilizar el costo que tiene la vida de la persona que, digo, no vas a vivir otra vida. O sea, es tu tiempo y es ahora y la estás dejando pasar y te estás quedando afuera de la fiesta por una construcción social. Las personas les altera. El ánimo, si hace calor y se tienen que cambiar y poner menos ropa, si tienen que ir a la playa, si tienen un evento social. ¿Y cómo hago para que me chupe un huevo, un ovario, lo que sea, la mirada de los demás y sentirme bien? Decir, ¿sabés qué? No voy a cambiar de pose ni coso ni nada o voy a ir a la playa y esto soy. ¿Cómo hago? Para mí es importante, y ayer estaba leyendo un concepto que me gustó, de no cosificarnos, de empezar a saber que tenemos otros valores. Porque si vos solo te evaluás en función de la imagen, o sea, te estás poniendo en ese lugar. ¿No tenés otra cosa para ofrecer al mundo que no sea tu cuerpo? Claro. O sea, ¿qué más? No, pero es cierto que en encuentros casuales, primeros encuentros, esta cosa muy así de encontrar, no sé si no más, el cuerpo, aunque uno no lo quiera y aunque uno se presente distinto. Vos cerrá los ojos y yo te puedo hacer pasar la mejor noche de tu vida y no me tenés ni que mirar. Pero lo que digo es, hablando de una marca de época, un signo de tiempo, yo entiendo lo que decís, obvio, estoy de acuerdo, pero es cierto que muchísimos encuentros casuales arrancan así. O viste a alguien en un bar que te gustó, o lo viste en una red social y le pusiste que sí, o viste una foto en algún lado y es ahí. Es lo que creemos igual, ¿eh? Es muy difícil esquivar al cuerpo en los primeros encuentros. Pero es lo que creemos, porque la gente se relaciona, o sea, nos relacionamos. Sí, pero vos conocés muchos casos de parejas que se hayan conocido, hayan tenido encuentros casuales, así primeros encuentros casuales, en los que el cuerpo no haya sido importante. Una primera atracción física no haya sido importante. Pero vos pensás que solo las personas que cumplen con cierto estatus físico tienen relaciones. No, obvio que no. O sea, nadie deja de coger por feo, ni por gordo, ni por nada. Nadie deja de coger por una cuestión física. Dejamos de coger por la inhibición que tenemos. Totalmente, ¿no? Eso ni hablar, obviamente. Yo lo que digo es qué cosas se ponen en juego a la hora de un primer acercamiento sexual. Y es inevitable el cuerpo. O sea, en todo caso, te gustará el cuerpo de la otra persona, que es distinto. Eso puede ser. Pero para uno que se ofrece... Te gustan un montón de cosas y es completamente subjetivo. Ayer, cuando los hombres me ponían en el Instagram, tengo panza, tengo panza, re traumados, tuve una fila de mensajes de mujeres diciendo, me encanta el rollo, me encanta la panza y me froto el clítoris contra la panza del tipo. Es lo que pasa con las mujeres que dicen, tengo celulitis y después nos preguntan a nosotros y la verdad que no nos damos cuenta. Ni pelota. Yo pimo los pelos cuando... Digo, empezar a corrernos de que somos eso. Y tenemos un montón de cosas para dar. Y siempre fomento que tiene que haber una motivación más importante que tu miedo o que te dificulta. Que es la única manera de combatirlo. Tiene que haber algo más importante. A mí me pasó, lo voy a contar porque es una tontería, pero me pasó de subir videos, o sea, de que salga mi imagen en medios, que no es mi Instagram personal, que la gente me quiere mucho en mi Instagram personal, y me dijeron cosas físicas que yo ni había notado de mi cuerpo. No, no, no. Horrible eso. Es horrible porque te... Fue como, ah, decís que me agarra bien parada, porque si no es esta fila de comentarios... Pero porque vos no la notaste. Porque eso es lo que hablabas de también esto antes de ir a una playa, esto de no cosificarse uno mismo. Porque si vos eso que te lo remarcaron, ya lo sabías y solo no lo decías, te golpea. Te mata, te agarra medio medio y te mata. Pero para mí es mucho más importante el mensaje que estoy dando y lo que le puedo ayudar a una persona con eso que estoy diciendo, ah, piensan si soy linda o no soy linda. ¿Con qué derecho opino del cuerpo del otro? Eso es algo que me parece que se tiene que replantear mucha gente. Mucha. Mismo de las redes, mismo las personas, figuras... Lo otro leía lo de los jueces de La Voz, que estaban todos indignados porque hace cuatro programas estaban con la misma ropa. Grabaron todo un día. Pero así como Cristina... No grabaron todo un día. Bueno. Grabaron con la misma ropa para poder editar justamente todas las historias. Bueno, igual muchos... Bueno, pero digo, así como se habla de si quiero vestirme igual, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Y cuál es? Pero por eso es mucho más importante el mensaje que uno tiene para dar o lo que quiere transmitir, o sea, o tu valor. Para mí es más importante ayudar a la gente que la gente piense que soy linda o no soy linda, digo. Por eso digo... Bien. No, y cómo te agarra, ¿no? Es lo que vos decís. Decí que me agarró bien parada porque en general vos tenés 100 comentarios hermosos y dos malos y uno se suele agarrar de eso malo en lugar de quedarse con lo lindo. Pero digo... ¿No te agarra bien parada? También hay una construcción que uno... Me parece que está bueno cuando uno quiere trabajar lo negativo saber cómo se construye lo positivo. ¿Cómo? O sea, viste, porque siempre si no es como, uy, está lo malo. No, bueno, ¿cómo se construye lo positivo? Y bueno, yo hago una mirada para atrás y en mi casa jamás se habló del físico. No había un mensaje sobre si... No se veía tele, digo. Las charlas venían por otro lado. Los valores que se compartían eran otras cosas. Se hablaba de historia, se hablaba de ayudar. Entonces eso te va formando. ¿Qué pasa? ¿No padres que ponen hijos muy chiquitos a dieta? Ponele. Yo he visto un montón de eso. Bueno, muchos de los trastornos de alimentación tienen que ver con una dinámica familiar. Y bueno, lo vemos mucho en el consultorio. Personas que la familia misma le dijo chanchito, no sé qué, come, no. O sea, todo el tiempo. Entonces, ahí. Bien, claro. Bien. Y sí. Cecilia, gracias. Como siempre. Entonces, la gente la quiere ir a ver al teatro. Igual no hay entradas. Sí, está botada. Ay, Dios. Ya vendremos más, ya vendremos más. La pueden seguir en Instagram y decirle cosas líquidas. Bueno, síguenla en Instagram, entonces. ArrobaLic.Cecilia.C en perros. Gracias, Cecilia. Hasta luego. Licenciada C, licenciada C, licenciada C. Vete, 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 vete. Vete, 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 es lo que me hace falta en esta ocasión. Ay, ay, ay. Como, como, le explico a mi interior toda esta confusión. Vete, vete, es lo que me hace falta en esta ocasión. En esta ocasión. Como, como, le explico a mi interior toda esta confusión. Ay, ay, ay. Porque sabe que no hay nada mejor para ti. Perdón por mis intenciones. Eh, jamás pensé en lastimarte. Eh, ahora voy a marcharme. Me pierdo para encontrarte. Verde, verte, es lo que me hace falta en esta ocasión. Ay, ay, ay. Como, como, le explico a mi interior toda esta confusión. Verte, vete, es lo que me hace falta en esta ocasión. En esta ocasión. Como, como, le explico a mi interior toda esta confusión. Mamá, mamá, recito, daña, daña. Mi mente se me empaña en los ojos y te hablo. Mamá, mamá, recito, daña, daña. Mi mente se me empaña en los ojos y te hablo. Verde, verte, es lo que me hace falta en esta ocasión. Ay, ay, ay. Como, como, le explico a mi interior toda esta confusión. Verde, es lo que me hace falta en esta ocasión. Como, como, le explico a mi interior toda esta confusión. Estamos en el aire. Uy, perdón por mis intenciones. Nos voy a matar. Desde acá queremos pedir una cosa a todos nuestros oyentes. No sean prejuiciosos. Chicos, cuando vean a alguien con el celular, no piensen que está pabeando. Seguramente esté pasando su sueldo a BBVA. BBVA. BB-U-V-A. Porque te regalan hasta 48 mil pesos por hacerlo. Si no lo creen, pasen su sueldo ya. Y descubran todos los beneficios que ofrece BBVA. Hermosa. Urbana Play. Te conecta. Desde cualquier parte del mundo. De lunes a viernes. De 6 a 20 horas, Buenos Aires. Escucha y mira toda la programación de Urbana Play en su canal oficial de YouTube. Conectate a lo que se viene. Urbana Play. Ciento 4.3. Una nueva experiencia. Corte. 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 Digo, probo para seguro de auto. Que somos un todoterreno ahora. En Galicia tenemos un seguro para vos y tu auto. Córdoba. 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 Tienes derecho a recibir información y acceder a un aborto seguro y gratis. Ya lo sabés. En cualquier lugar de nuestro país, el aborto es tu derecho. Si tuviste algún obstáculo para acceder, comunícate con Amnistía Internacional Argentina. ¿Hay algo mejor que clavarse un quesito entre videollamada y videollamada? ¿O disfrutar de una picadita mirando tu serie preferida? En Picadeli hace 15 años que tenemos las picadas más ricas y más famosas. Entra en picadeli.com y pedí desde donde estés, porque cada vez llegamos más lejos. En Picadeli somos reconquistadores de encuentros. Para ese amigo de cuatro patas que te banca en todas. Se prende en todos los juegos y, obvio, en las siestas en tu cama. El que está en tus cambios, tus salidas y cuarentenas. Lo mejor está en pupis.com.ar. Encontrás las mejores promos siempre. ¿De qué hablamos en Telecom cuando hablamos de transformarnos? De evolucionar todo el tiempo. Y además de conectarte, potenciarte. Mostrándote una forma innovadora de usar los datos para hacer posible cosas que parecen magia. En Telecom te ayudamos a transformar tu empresa para llevarla donde están tus ganas. Telecom, tu partner tecnológico. En cada momento de tu día, Smart Life te ofrece la más alta calidad y el mejor diseño en la línea más completa de pequeños electrodomésticos para tu hogar. Ponele ese toque único a cada receta y compartí el sabor de cada momento de tu día. Smart Life, enciende emociones. Conoce más en Smart Life.com.ar. Urbana Play. Ciento cuatro tres. First Data. Ahora es Pfizer. A nuestra trayectoria le sumamos toda la experiencia de uno de los líderes mundiales en procesamientos de pagos. ¿Y qué significa eso? Significa que innovamos pensando en las personas. Entendiendo la manera en la que viven, trabajan, compran y venden. Por eso innovamos a través de Postman y Clover, para que comerciantes y clientes puedan usar su dinero con facilidad. Entérate más en Pfizer.com.ar. Pfizer. Soluciones de negocio. Hasta los chicos saben lo que cuesta ahorrar. Invertí en superfondos y defendé tus ahorros. Entrás con solo 100 pesos y los gestionás desde online banking o la app. Conocé más en Santander.com.ar barra inversiones. Santander. Queremos ayudarte. Las inversiones en fondos no son depósitos en Banco Santander Rio S.A. Los accionistas de Banco Santander Rio S.A. No responden en exceso de desintegración accionaria. En Pedido Ya sabemos que el fútbol se alimenta de pedidos. De pedir la conambra aunque las papas quemen. Y de pedir tiempo extra cuando ya te comiste cuatro. Pedido Ya. Delivery oficial de la selección argentina. Ah, y a pedido de la hinchada hasta 50% off en marcas seleccionadas. Ver términos y condiciones en www.pedidoya.com.ar barra blog barra promociones. 262 obras para reforzar el sistema sanitario. 4.416 camas incorporadas. Más de 1.500 obras en marcha en todo el país. Obras que nos permiten cuidarnos y reencontrarnos. Obras para construir un país más justo. Conoce más en argentina.gov.ar barra mapa inversiones. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. GELT. GELT. La primera aplicación que te paga por hacer las compras en el supermercado. Así de simple. Si vas al supermercado, necesitas GELT. Descargala ahora. En el Banco Nación tenemos crédito a las que nunca le bajamos la persiana a los sueños. Los que queremos hacer realidad lo que planeamos en una mesa de café. Tenemos crédito a los que nos llevamos trabajo a la casa para seguir dando trabajo. Y las que hacemos que cualquier proyecto sea grande. En este tiempo de pandemia, el Banco Nación apoyó con créditos por más de 317.000 millones de pesos a todos los sectores productivos del país. Y los va a seguir apoyando. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina. Veo, veo. ¿Qué ves? Veo el mismo recital la cantidad de veces que quiera. Disfruta de los mejores shows de música en Flow. Y vos, ¿qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar Nos buscas, nos encontrás. Urbanaplay.fm.com Una nueva experiencia. A partir de los 40 años, tus articulaciones se empiezan a desgastar. Curflex, con colágeno tipo 2 no desnaturalizado, te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Mozo, descuento, casa. ¿Quién quiere dejar de sentirse un marciano a la hora de pagar? Yo. Entonces bájate Vimo, la billetera para pagar con QR, con la tranquilidad de que tus descuentos se hacen en el momento. Sí, en el momento, no después. Porque Vimo te muestra los descuentos que tenés cuando vas a pagar. Además, llevas cargada tu 365 para tener todos sus beneficios a mano. Y si no tenés una, te la damos gratis por tres meses. Bájate Vimo, una billetera, todos tus descuentos. Para más información consulte en www.vimo.com.ar Billetera móvil, SEACQUIT, 3071-7029-859. La verdad en 247K. ¡Vamos, vamos, vamos, todos! ¡Vamos, que la Nueva América muestra! ¡Vamos, vamos, sí! TCL te invita a participar de su Super Prode. Registrate y empezá a adivinar qué selección del continente va a ser el nuevo campeón. Solo tenés que elegir por partido si ganan, pierden o empatan. Y en cada ronda podés ganarte uno de los nueve Android TV TCL. Ingresá a las redes sociales de TCL Argentina y enterate cómo participar. TCL, sponsor oficial de Conmebol Copa América 2021. En cualquier lugar de nuestro país, entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Cava, Córdoba, tenés derecho a recibir información y acceder a un aborto seguro y gratuito. Ya lo sabés, en cualquier lugar de nuestro país, el aborto es tu derecho. Si tuviste algún obstáculo para acceder, comunícate con Amnistía Internacional Argentina. Tráete un seguro de auto a Galicia. Sí, está buenísimo. Porque de arranque podés cotizarlo con varias aseguradoras a la vez. Andá poniendo primera que la póliza te llega al toque. Además, siempre tenés alguna promo. ¡Corte! ¿Queda bien? Digo, no, porque ojo que no hay marcha atrás con esto, ¿eh? ¿Sí? Igual digo, promo para seguro de auto. Que somos un todoterreno ahora. En Galicia tenemos un seguro para vos y tu auto. Cotizarlo online en www.bancogalicia.com.ar Cartera de consumo, consulta los términos y condiciones de cobertura. www.bancogalicia.com.ar Agente Instituto Banco de Galicia de Buenos Aires. S.A.U. Número de distribución. Subtitulado de la Nación número 17. Para recuperar el tiempo que la pandemia nos quitó. Para garantizar tus derechos. Y para estar donde más hace falta. Estamos reforzando nuestra atención en oficinas. Y con operativos móviles a lo largo y ancho de todo el país. Juntos estamos reconstruyendo la Argentina que merecemos. Vamos a seguir trabajando para estar cada día más cerca tuyo. ANSES te acompaña. Siempre. Reconstrucción Argentina. ANSES. Argentina Presidencia. Es natural. Bajo en azúcar. Con mucho menos sodio. Es tu derecho saber si un alimento tiene exceso de azúcar, grasas y o sodio. Para garantizarlo necesitamos que la Cámara de Diputados apruebe el etiquetado frontal de alimentos. Exigilo ingresando en etiquetadoclaroya.org. Somos Urbana Play. 104.3. Una nueva experiencia. Perros de la calle. Toda una vida improvisando el plan perfecto. En Sancor Seguros estamos siempre con lo que más querés. Por eso hoy más que nunca estamos con nuestra selección. La selección de todos. Somos sponsor oficial de la selección argentina. Sancor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguro de la Nación. Número de descripción 0224. Bueno, amigos y amigas. Acá estamos en Urbana Play. 100 programas. Sí. Cumplimos todos los programas. Ahí está. Y el responsable, Andrés Pandiela. Ahí está. Mirá, si la cámara le enfoca. Ahí llegó. Ahí está. Un aplauso para Pandiela. Gracias por confiar en nosotros. Bien, Pandiela, no te escapes, Pandiela. Quédate ahí. Es raro que hicieron ustedes todos juntos. Antes no cuenta, ¿no? Es raro que hicieron ustedes todos juntos, los conductores, antes. No, no, no. No, no cuenta, porque si no sería 101, Harry. Un poco como el piloto ese. Otra creación de Andrés Pandiela llega ahora. Martín Bachiller, buenos días. Muchas gracias. Ayer hablamos por privado por Instagram. Ah, se está consolidando la relación. Nos mandamos fotos. Sí. No, vos me mandaste, yo no te mandé. Te pedí, no me mandaste. No, yo no me mando fotos. ¡Epa, epa! A mí que venga a mi casa, mi amor, la Leona. Si querés ver a la Leona, tenés que ir a la jaula. ¡Ay! ¿Cómo sería la Leona? ¿Cómo va a ser la Leona? ¿La Leona? Mirá que es capaz que Martín Romador, ¿eh? Bueno, ¿cómo estás, Bachiller? Bien, un honor estar acá en el programa número 100. Sí, miércoles que viene. Sí, pero pensá que el ranking son 120. O sea, el 19 están peor, tranquilo. ¿Cuándo te vas ya? Este miércoles no, el otro. O sea, mañana no. Dentro de 8 o 10. ¿A Japón? A Japón, a Tokio, sí. Odio la gente que hace pedidos, ¿viste? Que viaja allá, te van a haber pedido todo. Odioso. Pero, pero. Salvo la que pide whisky, ¿no, Andrés? Pero, para mí, la excepción es el whisky. Te vas a Japón, el whisky japonés es muy cotizado. Claro. ¿En qué hay que transferirte? Te vamos a orientar. Ustedes manden al hotel y listo, yo traigo todo lo que quieran. Ah, pero hay como. Uy, acabas de abrir una puerta. No, 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 no. No es por ahí, no. No, para nosotros sí, es por acá. Sí, sí, es por acá. ¿No sabés lo que es la heladera japonesa? Mandar al hotel en la heladera. Son increíbles. Hay una heladera, un auto eléctrico. Sí, tenés unas motos divinas en Japón. No, no, lo mío era un whisky japonés. Que no se consigue acá. Ni siquiera en el aeropuerto, porque en el aeropuerto lo conseguí. Yo no, que no se consigue. ¿Dónde lo probaste? El whisky japonés es lo mejor del mundo. Me están poniendo cara de dos whisky japonés. Me están poniendo cara. No, no te abuses. Ayer tomé whisky con arroba Leo de Alturria. ¿Sí? Sí, los vi. Me encanta el whisky. Es rico, me encanta. Bueno. No, whisky japonés es terrible. ¿Dónde lo probaste ese whisky japonés? ¿Dónde lo probaste ese whisky japonés? Como sabés que es buenísimo. ¿Fuiste a Japón? No, pero hicimos muchos viajes. No, no, a Japón no fui nunca. Es que whisky viene en botella. Pero sí, hizo muchos viajes. Bueno, pero tenés que haber tomado muchos whisky y... Tomé muchos whisky. No, pero viste que... Y el whisky japonés lo probé. Pero viste que la cultura japonesa hace eso. Toma lo mejor por ahí de Escocia. Está rico. Lo copia. Exacto. Y en algunas casas lo mejora. Son tan genios que el chabón se fue a la burra de Escocia, vio cómo se hacía. O sea, que si yo le digo esto, lo tengo que llevar a Japón. Buscó un manantial como el agua pura en Japón y hizo todo el método a lo Japón y tardaron 100 años hasta que whisky japonés superó en el ranking a la escocés. Después de 100 años. El Suntory fue el Suntory. Sí, bueno, sé que es un modelo específico, pero a los japoneses... La marca, digo. ¡Qué genial! No puede decir que vaya a África y copie un lápiz japonés. Pasamos. ¿Estamos en cuarto grado? Estamos en cuarto grado. Ya sé cómo se llama. Lizzy pasa segundo año. Seguimos a opinar sobre el cuerpo. ¡Cuánto ya! Che, acuérdense uno de los chistes que dijo la licenciada. No, pasamos... Bien, pasamos... No hay ningún japonés escuchando. Pasamos del vestuario masculino a esto. Es una mezcla de mayoría femenina y, por momentos, primaria. Sí, se armaron de este equipo. Ay, me decían en el colegio, me encantaba. ¿Qué decían? ¿Qué? Ay, trajiste la pijama. La columna licenciada. Hay niños de 7 años con un poco de vergüenzita ajena. Adelante. Bueno, arranquemos primero antes de hablar de que hoy a la noche jugaba la selección. El nivel de nervios es altísimo, pero ayer jugó Brasil. Le ganó muy bien a Perú. Le ganó 1-0 con gol de Paquetá. Le ganó 1-0 porque ayer, que es el arquero peruano, tuvo una actuación realmente muy buena. Brasil es un equipazo para mí. Hoy es el mejor equipo del mundo, no solo a Argentina. Si ganamos hoy, que es difícil, final Argentina-Brasil dramático. Le voy a tirar una sola estadística. Tengo varias, pero una de Brasil. ¿Le ganamos alguna final? Cinco veces llegó a la final Brasil jugando de local. ¿Cuántas ganó? Cinco. Cinco. ¡Oh! Es terrible. O sea, los números de Brasil... Nosotros nos haría muy mal llegar a la final y no ganó. ¿No podés jugar Canigia? Claro. ¿Estamos a tiempo? Es un poco... Es verdad que no es Chile. No es Chile. Totalmente. Perdimos este equipo. Muchos de los que están, muchos ya no están. Perdieron las finales, por eso te digo. Si hoy perdemos, bueno, mala suerte. Pero llegar a la final... Pero es muy difícil. También si ganamos está toda la gloria, ¿no? Pero está bueno entender que es difícil. Si llegas a la final contra el mejor equipo del mundo, de visitantes, o sea, jugando a Brasil de local en el Maracaná... Tenemos el mejor jugador del mundo. Está bien, pero bueno... Juan Neymar reconoce... Dentro del mazo de cartas está poder perder, y sí, lo que tenemos que hacer es entender eso. ¿Y se puede? ¿Dónde está qué? Un árbitro. ¿No se puede comprar un árbitro? Escuchame, sí está difícil. Está bueno porque yo creo que hay una cosa argentina. Lo vemos bien a Messi y todo, que es espectacular, que es verdad. Pero es muy difícil ganarle a Brasil. Totalmente. De local. O sea, primero hay que ganar hoy, insisto. Pero suponete que hoy ganamos. Si no ganamos, listo. Más la suerte. Estuvimos bien, nos fue bien la Copa América. Imagínate el relajo si es un problema de Colombia. Exacto. Es un problema de Colombia ganarle a Brasil. Pero si llegamos a pasar hoy la final de Argentina-Brasil, es muy difícil. Totalmente. Sí, igual iría mucho más tranquilo, te digo. En serio, te digo. Sabiendo que Brasil es lo más probable que gane Brasil. Exactamente, porque en las finales anteriores, Brasil... Perdón, Argentina realmente era superior en cuanto equipo a Chile. Y los partidos se dieron así. Argentina jugó mejor que Chile y terminó perdiendo. Cosas que pasan. Cosas que pasan en los penales que pueden pasar hoy también. Eso es algo que, si querés, en algún punto... Llamame a Goico, ¿eh? Sí. Si querés, en algún punto es como injusto, entre comillas, digo. Ayer Brasil jugó realmente muy bien. Casemiro está en un nivel, el número 5 de Brasil. El equipo Brasil no gira en torno a Neymar. Gira en torno a Casemiro. Casemiro marca, ordena, grita, le pega bien a la pelota. Hace todo bien. Hace pases entre líneas, le pega al arco. O sea, es un monstruo. Realmente, todo el equipo juega alrededor de... Después aparece Neymar, que es un talentoso total, es un monstruo absoluto. Pero no es que está todo el tiempo el equipo buscándole a Neymar para que lo salve. Es Casemiro que ordena y el resto que acompaña, por supuesto. Y Neymar que cuando aparece, por supuesto, hace la diferencia. A mí lo que me pasa es que, con respecto a otros campeonatos, no sé cómo se llama, desde afuera, ¿no? Que entiendo un carajo. Pero me gusta esta actitud que tomamos los argentinos. Como viste que siempre, casi siempre, primer partido, ganamos, listo, campeones. Ya está, campeones, hasta el resto, listo. Y en este momento, como que fuimos acompañando partido por partido. Es mi sensación. De hecho, las publicidades, hay muchas que dicen, ojalá. Como que no es que vamos a romperlo, sino que ojalá pasa. Y me gusta que Neymar dijo, me gustaría Argentina-Bresil en la final, va a ganar Brasil. Eso nos hace bien a nosotros. Y sí. Pero lo dijo igual con súper buena onda, me parece. Sí, para malo, lo admira, es amigo de Messi y todo eso. Muy amigo de Messi. Pero lo que decía es... ¿Quién no quiere Argentina-Bresil en la final? Totalmente. Totalmente. La verdad es que son los dos mejores. Hoy Argentina puede perder con Colombia, sí, por supuesto. Puede perder, está dentro de las posibilidades. No, pero incluso pensando en gente viendo este partido en otros países, en otros continentes. Es la persona más interesante. Totalmente, totalmente. Pero fíjate lo que pasó ayer. Brasil jugó realmente muy bien, iba ganando 1 a 0. Y por ahí, Perú te lo empata con la única llegada que tuvo. Y vas a penales y perdés. Porque es así esta instancia. O sea, recién en la final vas a la largue. Entonces, a ver, las posibilidades siempre, cuando son así, son un poquito más finas que si tenés la largue y tenés un montón de cosas. Donde generalmente, o por lo menos en el 90% de los casos, el equipo más poderoso prevalece. ¿Y a nosotros cómo nos ves para penales? Suponete que hoy llegara la instancia. Es que, la verdad, no tengo ni idea. Sinceramente no tengo ni idea porque, a ver, lo que tienen los penales, yo no digo que sea una lotería total. Hay arqueros con más experiencia que otros. Sí, pero no tiene nada que ver lo que pasó en el partido con lo que va a pasar en los penales. Claro. Por eso digo, hay arqueros con más experiencia que otros, con mejores estadísticas, no sé, qué sé yo. Sí, Ospina, el arquero de Colombia, es un arquerazo. Por eso. Y pará, y Divo Martínez también lo es. Así que, no sé, realmente, como te digo, es una lotería y puede pasar cualquier cosa. Esa es la realidad. Pero, ¿va a salir PH el sábado o no? PH, ¿qué dijo recién? Lo veo difícil. No, no, no. Si llega a Argentina, la decisión es si llega a Argentina, no sale. No, no sé, no hablé con el canal, pero si llega a Argentina, obviamente, en ese horario no va a salir. Si no sale, a mí, por ejemplo, yo si Argentina pierde, no tengo ganas de ver a Argentina. O lo ves de fondo, pero no tenés ganas, qué sé yo. Igual si Argentina pierde, juega el viernes, así que no vas a tener problemas con eso. Ah, no, no, pero me refería a la final final. Ah, es verdad, juega por el tercer puesto. Claro, juega por el tercer puesto. A ver, la historia entre Argentina y Colombia es, obviamente, claramente superior para Argentina. Argentina ganó 19 veces, Colombia solamente 9 y hay 10 empates. Sin embargo, ¿cómo recordamos ese 5 a 0? Totalmente. Exacto. Es que fue, yo ese día estaba en la cancha. Yo ese día estaba en la cancha. No, fue una cosa impresionante lo que pasó. Traumático. No, terriblemente traumático, inclusive para el fútbol colombiano. Porque ese era un equipazo, el equipo. Y el 5 a 0 les terminó haciendo mal. Ellos fueron al Mundial de Estados Unidos pensando que mínimo llegaban a la final y como querían. No fue el que después lo matan a... Sí, a Andrés Escobar. La verdad fue terrible. O sea, lo que sucedió para el fútbol colombiano a partir de ese... ¿Cordo batajaba en aquella selección? Sí. ¿Te acuerdas? No, Farid Mondragón. ¿Era Mondragón? Sí. Lo que pasó con esa selección de Colombia fue realmente terrible porque lograron realmente... Yo nunca vi un baile así en mi vida en la cancha. Fue impresionante. Cada vez que llegaban eran un gol y goles de una calidad impresionante. Y yo creo que, en definitiva, como te decía, les terminó haciendo mal porque la confianza que agarraron fue tan grande y se crecieron tanto en lo que pasó que les costó recuperarse de eso. Pero bueno, nada, como les decía, yo creo que... A ver, las estadísticas dan favorito a Argentina. Colombia es un equipazo con Reinaldo Rueda, que es un gran técnico y que ordena el talento colombiano. Colombia siempre tiene grandes equipos con grandes talentos. Que por ahí le faltaba esa disciplina táctica que sí le da y técnica que le da Reinaldo Rueda. Que es un técnico súper serio y que, de hecho, desde que agarró la selección, levantó un montón. Último partido con Argentina, ¿se acuerdan? Argentina ganando 2 a 0 en Barranquilla. Se lo termina empatando en la última jugada prácticamente Colombia. Y cosas que antes con el técnico anterior en Colombia no sucedía. Creo que está levantando y es un equipo que, por supuesto, le puede ganar perfectamente a cualquier equipo del mundo. Yo creo que Argentina, jugando como viene jugando desde el partido de Uruguay, del partido de Bolivia, viene realmente jugando muy bien. Pero ahora es una semifinal y, digamos, hay un montón de cosas que empiezan a jugar y empiezan a tallar que no es lo mismo que en la fase de grupos. Yo creo que tenemos muy buenas chances. Desde las 22 horas, única duda en el equipo es Paredes, el 5 que le gusta a Scaloni, o Rodríguez, un gran número 5 que, a mi criterio, ayuda a ordenar, sobre todo a la defensa. ¿Por qué? Porque la característica de él es como Paredes tiene mucho más juego, si querés, pero él quita más, se ordena mucho más, baja, se mete como un tercer central, ayuda a ordenar al resto y le da confianza al resto. Por supuesto, Paredes es un gran jugador y, digamos, creo que va a ser el titular. ¿Di María entra como titular? No, Di María no entra como titular. Si todo, por lo menos, esto es lo que pienso yo, ¿sí? Para mí va con Dibu Martínez, con Nahuel Molina, con Pesela Otamendi, Marcos Acuña, Paredes o Rodríguez, como decíamos, de Polo, Chelso, Messi, Nico González y Lautaro Martínez. Fue exactamente el mismo equipo que entró contra Ecuador. Bien. La última vez que jugamos en semifinales contra Colombia, ganamos 3 a 0. ¡Vamos! Datos, datos. Es un tipo de datos. Mañana charlamos. Vamos a ver, mañana charlamos. Igual, la última vez, esta es la negativa, la última vez que jugamos por Copa Argentina contra Colombia, perdimos 2 a 0, pero era primera fase, primer partido de la Copa anterior. Nos toca a nosotros entonces ahora. Exactamente. Bien, gracias. ¿Lisa, algo más? Espero con ansia poder festejar abrazada a Martínez. Chao, gracias Martínez. Gracias Martínez. En Sancor Seguros estamos siempre con lo que más querés. Por eso, hoy más que nunca, estamos con nuestra selección. La selección de todos. Somos sponsor oficial de la selección argentina. Sancor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguro de la Nación. Noma de descripción 0224. Guardanos en la memoria. Desde Buenos Aires, suena Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Veo, veo. ¿Qué ves? Veo que puedo ver un programa que me colgué de ver ayer. Retorcé en la guía de tele hasta 24 horas y volvé a ver el programa que querés. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar. Tu piso lo buscas, lo encontrás en depisos.com. Solo un clic necesitas en depisos.com. Cambia y renova con depisos.com. Depisos.com. Un paso adelante en tus proyectos. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo saca residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. De esta manera, nos cuidamos y cuidamos nuestro planeta. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. ¿Tenés ganas de cocinar algo dulce bajas calorías? Ahora podés con Ledesma Light. Porque usás la mitad y mantenés el sabor. Probá Ledesma Light. Una sola cucharada endulza lo mismo que dos. Ledesma. La forma más rica y natural de endulzar. La crema curativa Dr. Selby te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada a lo largo de los años ha sido recomendada de generación en generación para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr. Selby es fundamental en el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país. Porque cuidar es amor, Dr. Selby siempre con vos, ayudándote a cuidar a los que amás. En HBO Max tenemos una noticia épica para darte. Tan épica como nuestro contenido. Si te suscribís durante el mes de julio, podés tener 50% de descuento. ¿Perdón? ¿50%? ¿Leí bien? Y el descuento estará vigente mientras mantengas tu suscripción mensual. No, en serio se pasaron. Llegó HBO Max. Entretenimiento al máximo. Oferta válida solo en HBO Max.com hasta el 31 de julio. Términos y condiciones en HBO Max.com. Desde un café para despertarte a la mañana hasta ese utensillo que necesitas. Paga todo con Visa Debito y participá por 12 millones de pesos en premios. Podés ganar premios de un millón de pesos o alguno de los 200 premios de 50 mil pesos. Si pagás con modo usando tu Visa Debito, tenés 5 chances. Con seguridad, sin contacto. Visa. Promoción sin obligación de compra válida en Argentina del 28 de mayo al 23 de julio de 2021. Promoción organizada por TalkingPoint SRL. Quit 3717048357. Para más información, consulte bases y condiciones en www.visa.com.ar barra débito. Todos los miércoles en Puma Energy tenemos 5% de descuento Unión Diesel y Naftas de calidad internacional con todos los medios de pago. Un beneficio para el que siempre te lleva hasta la puerta de tu casa y también para el que cuando le pedís que te alcance te dice Ah, ¿vas para allá? Justo voy para el otro lado, qué lástima. Aprovecha el 5% de descuento Unión Diesel y Naftas todos los miércoles con todos los medios de pago sin tope. Un beneficio para todos. Te lo merezcas o no. Puma Energy. Parar. Cargar. Seguir. En mi familia somos todos distintos, pero tenemos algo en común. Todos aprovechamos los beneficios que nos da Galicia. Podés pedir un adelanto de sueldo a tasa cero, como hizo mi cuñado Felipe. Ahorrar con puntos quiero, como hace mi sobrina Cata. O como hizo mi hermana, Maite, que con mucho esfuerzo y ayuda del banco, arrancó una pyme. Y todo eso, sin contar el beneficio que tienen de ser familiar mío. Ese sí que es flor de beneficio. ¿No? Para la familia de Marcos y para vos también. Galicia. Cartera de Consumo y Comercial. Más información en BancoGalicia.com 262 obras para reforzar el sistema sanitario. 4.416 camas incorporadas. Más de 1.500 obras en marcha en todo el país. Obras que nos permiten cuidarnos y reencontrarnos. Obras para construir un país más justo. Conoce más en argentina.gov.ar barra mapa inversiones. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. No ves si nos escuchas on demand. En YouTube y Spotify. Somos Urbana Play 104.3. Compartí la experiencia. Compartí tu radio. Esto es lo que pasó hoy en Perros de la Calle. Comenzamos este martes conectando con los oyentes por Zoom. Hoy pudimos escucharlos y verlos. Recibimos a la doctora Florencia Kahn para hablar del COVID y las vacunas. Para sorpresa tuvimos examen. Hablamos con Elsa Ponset desde España sobre las dificultades humanas, cómo superarlas y trabajar con nuestro cerebro. La batalla más difícil es contra la codicia y contra la indiferencia. Y los humanos tenemos esa tendencia. Para cerrar el día platicamos con la licenciada C sobre nuestro cuerpo, cómo aceptarlo y disfrutarlo. Desde algún lugar de México para Argentina y el mundo, María Carmen Alicia Guadalupe de los Mares para Perros de la Calle. A Andy Kuznetsov, Lizy Tagliani, Evelyn Boto y Harry Salvarrey. Perros, perros, perros. Perros de la Calle. Y hoy comimos gracias a Desarmadero Bar, que es un bar espectacular con onda. Sobre todo se come muy bien, pero sobre todo con las mejores cervezas del país y del mundo. Y además te asesoran, tiene canillas, está muy bueno en La Valleja, Igor Ritti, nos encanta ir, comer ahí. Me gustaría que Harry por ahí, como conoce más, me regale las cervezas que me prometió. Es un problema, tenés razón, hoy voy a ir. ¿Dónde vas? Bueno, esta charla ya la escuché hace dos semanas, pero no pasa nada. No voy hoy. No vas. No vas, exacto. Pero hago lo que puedo. Está bien, tranquilo. Compraré una IPA industrial. No, no. Y si me obligas. No, no, no me pongas en esa situación. Y me obligaste. La tenés que tomar rápido. Lúpulos congelados y andás a ver qué. Bueno, amigos y amigas, llegamos al final del programa. Hemos llegado al final, sí señor. ¿Desayunamos? Sí, desayunamos gracias a... Biomarket. Biomarket, sí, arroba Biomarket Orgánico, muchísimas gracias. Me quiero llevar un par de kiwis, porque son muy ricos los kiwis orgánicos. Están desayunando muchas frutas, está buena. Me mandé una mandarina, o sea, más temprano, no sé. Yo una manzana. Las frutas, yo creo que es donde más se nota la calidad del orgánico. Y también recomiendo, hay un conito de dulce de leche cubierto con chocolate, que crece en el árbol. Es biodinámico. Es biodinámico ese, que crece en el árbol. Un árbol, cachafate se llama, es un árbol que crece en el norte, es muy específico, es divino. Ya me clavé uno y es orgánico también. Crece en una conífera justamente. Exacto. La semilla la escupí, porque me dio como cosita. No, pero la puedes plantar, la puedes compostar. Exacto. Todo eso puede ser. Bien, buenísimo. Gracias. Muy bien, y ya están los amigos de Todo Pasa. Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo les va amigos? Bien, ¿ustedes? Polis. Bien, muy bien, ven acá acomodándonos en las sillas. Felices 100 programas en Urbana Play. Muchas gracias. En Urbana Play y en todas las demás también, porque nosotros no tenemos pasado, somos gente sin pasado. Claro. Son como Born, como Jason Born. Sí, hemos vuelto a nacer, ya que hablás de...